Valkyrie Domination, Capítulo 2896. Tormenta del Caos, Lord of Valkyrie. Kynchen no entendía el lugar del juicio. Al escuchar las palabras de Zou Wusen, sus ojos se condensaron de repente. Las antiguas venas sagradas del grado superior del sabio celestial, esto es lo que más necesita en este momento. Si obtiene una, lo más probable es que su nivel de cultivo pueda abrirse paso. De todos modos, no hay ningún lugar a donde ir ahora. Dado que Martial Saint tiene información esta semana, es mejor seguir adelante. Kynchen no tiene miedo de que esta gente haga trampa. Con su fuerza, él es el único que cuenta a los demás, y nadie más lo cuenta todavía. Vamos. Un grupo de personas pasó volando inmediatamente, corriendo rápido, en el proceso de volar, Kynchen percibe este mundo con cuidado y descubre que el lugar del juicio es muy especial. Parece ubicado en un lugar misterioso en los cielos, hay una barrera hacia los cielos reales cuando el canal de la puerta del dominio no se abre, no puede salir en absoluto, y sólo se puede colocar en él para siempre. Zou Wusen ha estudiado bastante el lugar del juicio y parece estar muy familiarizado con él, liderando a un grupo de personas que trabajan en el cielo, volando hasta las profundidades del mar caótico. En el camino, volaron extremadamente rápido, y sintieron que había muchas aulas de bestias feroces y venas sagradas debajo, pero no se demoraron, no tomaron medidas para obtener tesoros, sino que continuaron moviéndose. Hacia adelante. Todos son figuras mundanas. No están interesados en estos tesoros y no quieren perder el tiempo. Aquí hay una carrera contra el tiempo. Si la gente del Brotsam Palace y otras fuerzas pueden obtener los tesoros primero y atravesar el reino de los señores supremos, luego cada uno de ellos está en peligro. La tarea más urgente para ellos es salir volando de este mar caótico y llegar al continente más cercano para encontrar ese lugar especial. Umumumumum en este punto, todo el mar, de repente transmite la voz del horror de Amityville, innumerables nupes oscuras envolvieron todo el mar, catas apiladas espacio apilado. No, esta es una tormenta caótica, una tormenta aniquiladora especial en el mar del caos, una intención asesina terrorista. Estas no son tormentas ordinarias. En realidad, hay innumerables monstruos caóticos en la tormenta. Por favor, ten en cuenta cuidado. La cara de Zawusen cambió y rugió. En este momento, Kinchen también vio venir la tormenta oscura. Esta tormenta pasó, y el mundo pareció hundirse en la oscuridad por un instante. El mar abajo se movía locamente. Numerosos remolinos y tornados aparecieron, y desde el mar, monstruos y bestias continuaron siendo perforados. Volando constantemente, la aterradora tormenta caótica no tiene ningún efecto sobre ellos, pero hace un gran daño a los guerreros humanos. Ahora, Kinchen, Zawusen y un grupo de personas que trabajan en el cielo se han encontrado con tormentas extremadamente fuertes, tormentas caóticas, tales desastres, incluso los fuertes como Zawusen cambiarán sus colores, porque nadie lo sabe. ¿Qué hay en esta tormenta? Parece que se acerca el purgatorio negro, Kinchen puede ver, el mar está conectado al cielo, el cielo está conectado al cielo, la tormenta sin límites está envuelta, la furia del huracán está en todas partes, el sol y la luna está oscura, y los dragones de agua se elevan hacia el cielo en el remolino oscuro, hay un fantasma lúgubre bestia fantasma. El mar del caos contiene innumerables venas sagradas antiguas y, naturalmente, se han criado innumerables monstruos marinos poderosos. ¡Bum! Se acerca la tormenta. Kinchen y los demás fueron inmediatamente envueltos por una interminable tormenta de caos. Al mismo tiempo, Kinchen vio que había innumerables peces voladores negros en la tormenta. Estos peces voladores tenían espinas afiladas por todas partes, y estaban completamente oscuros. Brillaban con un color azul tenue, al ver a Kinchen y los demás, uno por uno, gritaban como fantasmas y aullaban, lo cual era impresionante, y de repente dispararon espinas afiladas por todo el cuerpo. ¡Vaya, vaya! Estas espinas afiladas, extremadamente aterradoras, con un poder aterrador, llegaron directamente frente a Kinchen y su grupo, como una flor de pera en una tormenta, y estas bestias monstruosas también fueron masacradas hacia Kinchen y los demás. Kinchen y el grupo de personas son arrogantes celestiales. El aura de la ley celestial alemana de sus cuerpos. En la tormenta caótica, es como un faro que atrae monstruos. Es casi un tiburón que huele sangre general. Incluso en las profundidades del mar, algunos monstruos tiránicos proyectaban sus pensamientos. ¡Hom! Peces voladores densamente densos, mezclados en la tormenta, las langostas son como una afluencia abrumadora, todo tipo de magia, luz negra, poder caótico, formaron una gran variedad de personas, lo suficiente como para matar gente en un pastel de carne. El lugar del juicio es realmente peligroso. Kinchen estaba bajo innumerables espinas afiladas, sin ningún cambio de color, el aliento de los antiguos giraba, el cuerpo sagrado de los antiguos apareció, y luego golpeó directamente. Explosionando, aparecieron innumerables vórtices, directamente explotando las afiladas espinas de esos peces voladores, y luego extendiendo sus puños en todas direcciones, desgarrando las edades. En el lugar, había miles de monstruos de peces voladores negros que fueron completamente destrozados, convirtiéndolos en uno tras otro. Kinchen se condensó y absorbió el aliento del monstruo. Sin embargo, el aura de estos monstruos es muy caótica. Para Kinchen, solo se puede considerar como una pequeña ayuda, pero no se puede complementar en gran medida. Kinchen no quería mejorarse devorando a estos monstruos. Refinó estos poderes, solo para percibir este mar caótico, percibir el poder del caos y mejorar su sentido del cielo. Además, la base de cultivo de estos peces voladores no es alta. Se mataron enormes peces voladores, se refinaron con la técnica de reparación del cielo de Kinchen y se succionaron en los discos de jade del cielo y la tierra. La matanza de la bestia no es tan bueno como refinar a un gigante del mundo. Kinchen está más acostumbrado a comprender el camino del cielo y ejercer sus poderes sobrenaturales. Expertos como Zouwuseng no les tenían miedo. Dispararon una y otra vez, y cada uno demostró sus métodos para hacer temblar el cielo. Miles de monstruos del océano fueron decapitados y convertidos en niebla de sangre negra, cayendo constantemente. Este grupo de monstruos marinos también tiene mala suerte. Si te encuentras con otros niños santos, combinados con la tormenta caótica, es posible que puedan matarse entre sí y devorar sangre humana. Es una pena que hayan conocido a Kinchen y su grupo, que se encuentran entre los mejores entre los santos de las mansiones cercanas, y solo pueden regresar sin éxito. Entre la multitud, hay otra persona que está muy emocionada, que es Dao Zengzi. Lo que escuchó es la herencia del antiguo santo caótico, practicando el arte del caos, en este mar caótico, como un pez en el agua, como un tigre con alas, y bum bum, cada vez que caía un disparo, una gran cantidad de monstruos oceánicos eran decapitados. Durante la batalla, miró a Kinchen provocativamente con los ojos parpadeando. Si no fuera por el lado de Zou Wuxin, le hubiera gustado luchar contra Kinchen nuevamente ahora y encontrar su lugar. Bum. Después de luchar durante media hora, estos monstruos peces voladores finalmente supieron irse, revoloteando como pájaros y langostas, retirándose frenéticamente y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Kinchen y los demás han matado a tanta gente durante tanto tiempo, y el número de monstruos monstruosos peces voladores negros asesinados es de al menos decenas de millones, pero para este ejército de monstruos peces voladores, parece que hay no mucha reducción. Nadie sabe cuán grande es este monstruo pez volador, como una pantalla celeste. Sigamos adelante. Ahora que hemos entrado en la tormenta caótica, no hay nada que podamos hacer. Solo podemos seguir adelante, con la esperanza de salir lo antes posible, y todavía hay algunos tesoros en este mar caótico. Matar algunos monstruos gigantes especiales también es útil para nosotros. Dijo Zou Wuxin en voz alta. Capítulo 2897. Chaos Thunderbird. Vamos. Un grupo de personas se levantó y rápidamente entró en la parte más profunda del océano, matándolos todo el camino, la tormenta ilimitada de Chaos envolvió a todos, constantemente barriendo, y los monstruos marinos que aparecieron en el mar del caos se hicieron cada vez más poderosos. Hay algunos monstruos entre ellos, incluso aprovechando la caótica tormenta, navegando en la tormenta, cazando otros monstruos. Rugido. Kinchen vio personalmente una ballena negra a Zabache que medía miles de pies de ancho, surgiendo del caótico mar, tragándose una gran cantidad de monstruos y transformándola en su propio poder. Esta es la ballena diablo tragadora del cielo. Todos tengan cuidado. Si la molestan, es una batalla feroz. Zou Wuxin dijo atentamente. Al mirar a esta ballena demoníaca, Kinchen también sintió el poder aterrador de la energía demoníaca en ella. Obviamente, este es un monstruo marino que está cerca del nivel de señor supremo del difunto sabio celestial. Es fuerte y aterrador. Desafortunadamente, es la caótica energía diabólica de Kinchen que no tuvo ningún efecto en Kinchen, de lo contrario, Kinchen ni siquiera podría pelear una batalla, decapitarlo, absorber y refinar. Tomó mucho tiempo volar de esta manera. Después de medio día, Kinchen y los demás no sabían cuánto habían penetrado en el mar caótico. Todavía no podían ver ninguna tierra frente de ellos, y el mar de abajo contenía un poder aún más aterrador. Parece que nos adentramos en el mar caótico, pero está bien. El mar caótico tiene un alcance limitado. Puedo sentir que debería haber un continente frente a mí a través de esta zona marítima. Los ojos de Shuyue brillaron, y la eucaristía ligera se movió como un dios como un santo, pareciendo comunicarse con el vacío en la oscuridad, buscando la ubicación del continente. Om. En este momento, en esta caótica tormenta, aparecieron innumerables sombras de truenos. Quack. Sonó un rugido penetrante, retumbante, tormenta caótica de tono negro, apareció todo un cuerpo de tono negro, pero hay muchas bestias atronadoras, estos pájaros son altos y altos. La clave es que un par de las alas del trueno crecieron en la espalda, exudando un aura tiránica. En realidad, existe la base de cultivo de los gigantes de mediano plazo del sabio celestial. Un ejército de bestias monstruosas compuesto por estos pájaros del trueno. Atención, este es Chaos Thunderbird, uno de los monstruos más poderosos del Mar del Caos. Tienen el poder del trueno y tienen una fuerte atmósfera del Mar del Caos en su cuerpos. Matan en todas partes en la tormenta. Cazando otros monstruos, una vez que se encuentran con humanos, también se alimentarán de humanos. Tan pronto como Zawus envió al ejército de Thunderbird aparecer en esta tormenta, inmediatamente recordó. Jaja, el aire caótico en este caótico pájaro del trueno es bueno, es de gran beneficio para mí practicar el caos, así que lo aceptaré. Los ojos de Dautengzi se movieron, emocionados saltando, se disparó un largo río de caos. De repente, el largo río de aterrador caos se convirtió en un océano, barrió el aire y estalló directamente en el ejército de caóticos Thunderbirds. Quack. De repente, innumerables caóticos truenos gritaron, revelando una luz feroz, y un denso estallido de truenos estalló por todo el cuerpo, que en realidad bloqueó el ataque de Dautengzi, aunque casi 10 caóticos truenos fueron bombardeados, incontables el aire caótico de Dautengzi fue tragado por el largo río del caos, pero en comparación con el ejército de los caóticos Thunderbirds, fue una gota en el balde. ¿Cómo es posible? ¿Mi ataque solo mató a casi 10 caos Thunderbirds? Dautengzi estaba desconcertado. Su caótico río es tan poderoso. Especialmente en este mar caótico, es incluso más poderoso, y solo puede matar a un Thunderbird tan pequeño y caótico con un solo golpe, por lo que no se sorprende. Estos truenos caóticos tienen el poder del trueno en sus cuerpos. Son los truenos caóticos en esta tormenta caótica. Tienen el poder del caos, por lo que tus ataques no son demasiado fuertes para ellos. Dautengzi, tú son demasiado imprudentes. De esta manera, definitivamente seremos blanco de estos caóticos truenos. Dijo Shuyue con una cara fea. Efectivamente, el ataque de Dautengzi causó que los muchos truenos caóticos que ya los habían estado observando, todos estallaran con violentas intenciones asesinas. Guerrero humano, mata. Estos caóticos truenos dejaron escapar un rugido severo, e incluso se transmitieron muchos pensamientos divinos. De repente, estos truenos formaron un gran ejército. Se convirtió en una poderosa luz de trueno, barriendo hacia Kinchen y otros. Los monstruos en esta tierra de prueba son muy inteligentes, no muy diferentes de los seres humanos. Saben cómo usar el método de formación y se convierten en el poder del trueno. De repente, los pájaros están en la tormenta. Zongua hizo una red gigante de luz de truenos, y unidas las manos, la enorme red de truenos fue presionada hacia la multitud. No es bueno. Todo el mundo estaba desconcertado. El poder de esta red de truenos era muy aterrador, y muchas redes de truenos se reunieron para exudar un soplo de asfixia. Todos unan sus fuerzas para matar a estos pájaros del trueno. Gritó Zousen. Bum. Antes de que pudiera hablar, Dao Zengzi ya había tomado medidas. El caótico río crecía constantemente y de repente fue reprimido. Pero esta vez, la red de truenos es extremadamente aterradora y ha resistido su caótico ataque por el río. Estos pájaros del trueno tienen atributos caóticos ellos mismos y, naturalmente, no temen a los ataques de poder caóticos, y gritaron. Chao Dao Zengzi se abalanzó. Gracioso. Dao Zengzi se burló, y un puente negro apareció frente a él. Era el puente Nair, que de repente atravesó el cielo. Se paró en el alto puente Nair, caos y truenos. El ataque del pájaro no pudo acercarse a su cuerpo en absoluto, pero usó el poder del puente Nair para penetrar capas del vacío, decapitando continuamente a los caóticos truenos. De repente, los caóticos Thunderbirds fueron continuamente decapitados, y el poder caótico en sus cuerpos también fue absorbido por Dao Zengzi. Todos sintieron claramente que el poder en el cuerpo de Dao Zengzi estaba aumentando lentamente. Después de ser complementado, el caos se convirtió en más adentro. Este Dao Zengzi es realmente poderoso en el mar caótico. Cuando otras personas vieron esta escena, sus ojos brillaron con una luz fría. Hagámoslo también. Cuando Zou Wu se envió esto, rugió y se acercó. Qin Chen, naturalmente, no es bienvenido. Estos caóticos monstruos Thunderbird están bajo mucha presión, pero para él, no es nada. Su puño asesino es el mejor en este tipo de ejército. En medio de la pelea, se lanzó un puñetazo y decenas de caóticos truenos fueron inmediatamente decapitados. Después de que estos caóticos truenos explotaron, se convirtieron en olas de truenos, que se condensaron en olas de truenos. Involucrados en el puño de Qin Chen. Realmente maquillé. Esta luz de trueno es un poco interesante, con una atmósfera caótica, pero también tiene un sabor violento y castigador. De hecho, alimenta mi poder de trueno. Qin Chen exclamó con un sonido, una docena o más de Chaus Thunderbirds murieron de un solo golpe. El poder del trueno, la sangre enorme y la atmósfera caótica que había en él invadieron el cuerpo, e inmediatamente hubo una corriente cálida fluyendo en el cuerpo. Fuera. Especialmente el poder del trueno en el cuerpo de Qin Chen se ha beneficiado enormemente. Capítulo 2898. No lo culpes. Estos caóticos truenos, que han estado luchando durante años en caóticas tormentas, nacen con el ánimo de matar y combinaron las dos leyes del caos y el trueno. Qin Chen ahora mata a estos caóticos truenos. Todos están integrados en el cuerpo y los beneficios son muy sustanciales. Si puedo absorber todos estos caóticos truenos, definitivamente aumentará mi poder de trueno. Qin Chen miró a su alrededor, densamente lleno, suficiente Tous and Schaus Thunderbird, su mente se movió. Al momento siguiente, retumbando, todo el cuerpo de Qin Chen se desvaneció repentinamente. Su cuerpo era como una explosión de trueno, e innumerables poros de su cuerpo se rociaron con rayos terroríficos. En un instante, hubo caos. Los innumerables caóticos truenos dentro de mil millas sobre el mar estaban todos envueltos en esta fuerza del trueno, y la aterradora fuerza del trueno se precipitó hacia los cuerpos de estos caóticos truenos. Boom 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 escuché un estallido de crujidos. De repente, miles de truenos caóticos fueron destrozados por el trueno de Qin Chen, y estos truenos caóticos después de que el pájaro murió, la sangre y el poder del trueno caótico también fue absorbido por Qin Chen, retumbando, convirtiéndose en una bola de luz de trueno de tono negro y golpeando su cuerpo a la vez. Si si si. Sobre el cuerpo de Qin Chen, las luces del trueno vagaban, haciendo que toda la persona fuera como un demonio del trueno. Quack. Huye. Este guerrero humano es feroz. El golpe de Qin Chen fue suficiente. Mató a más del 10% de los Chaus Thunderbirds y el resto de los Chaus Thunderbirds vieron esta escena, tan asustados que todos volaron y volaron frenéticamente. Déjame donde sea que escape. Qin Chen se puso de pie y se convirtió en un trueno, y toda su persona se movió entre los muchos truenos caóticos, y de repente hubo grandes franjas de truenos caóticos. El pájaro fue destruido por Qin Chen, y luego tragado y absorbido por el cuerpo. Con solo una docena de respiraciones, la multitud de truenos caóticos en el campo estaba vacía. Los miles originales de truenos caóticos escaparon a toda prisa. Todos los que cayeron fueron asesinado y absorbido por Qin Chen y se convirtió en poder en su propio cuerpo. Si si si. En el cuerpo de Qin Chen, se formó una aterradora bola de trueno, dándole una aterradora sensación de poder. ¿Qué poder mágico es este? ¿Tan feroz? Zou Housen y otros se sorprendieron. También querían matar a estos caóticos pájaros del trueno para ver si había alguna ganancia. Pensando en Qin Chen instantáneamente, había absorbido la mayoría de los caóticos Thunderbears. Especialmente Dao Zengzi, su frente estalló de ira y su mirada exudaba una luz feroz. Estos caóticos truenos también son de gran beneficio para él, pero en tan poco tiempo, solo tuvo tiempo para matar después de absorber cientos de truenos caóticos, los truenos caóticos restantes fueron tragados por Qin Chen, como no deprimidos y enojados. Sin embargo, no se atrevió a hacerlo, porque de acuerdo con los principios generales, ni siquiera él podría matar tantos truenos caóticos en un instante. Incluso si hay un puente, todavía hay que matarlo lentamente. Se necesitan al menos unas pocas horas para matar a todos los miles de caóticos truenos. Pero Qin Chen hizo esto en un instante, lo que demuestra lo feroz que es. Quiere hacerlo, y ahora solo puede encontrar su propio camino, por lo que solo puede tragar el aliento. El joven dio un paso primero, hermanos y hermanas, ¿no lo culpan? Este grupo de pájaros caóticos es muy útil para que Ben Joon cultive los poderes sobrenaturales del trueno, por lo que no hay otra manera que dispara. Qin Chen tragó todo el poder de Thunderbird en su cuerpo, luego abrió los ojos y dijo en voz alta. Zou Wousen movió la boca sin decir nada. Esta muerte fue asesinada. ¿Dónde tienen algún comentario? Además, estos chaos Thunderbirds no les ayudaron mucho. El hermano Menor Qin es educado, el lugar del juicio, la caza de tesoros, naturalmente, aquellos que pueden saber que el método de asesinato del hermano Menor Qin es asombroso y extraordinario. Solo tengo admiración por mí, ¿cómo te atreves? Zou Wousen servió, de todos modos, habrá monstruos más feroces. Hay muchos tesoros en esta tierra de prueba. Si supieras esto, el hermano Menor Qin debería llegar lo antes posible. Recordatorio, lo haré espera a que uno mis fuerzas para asediar a todos estos caóticos truenos y evitar que escapen, y todos serán absorbidos por el hermano Menor Qin. Eso no es necesario. He matado a tantos caóticos truenos, Ben Shao. El poder absorbido es suficiente. Qin Chen dijo a la ligera. Dao Zengzi estaba a un lado, con el rostro pálido, pero no se atrevió a decir una palabra. Luego, la multitud continuó avanzando. En la tormenta caótica, aparecieron más y más monstruos aterradores. Después de que Qin Chen y los demás volaron otra barra de incienso, un rugido violento pasó repentinamente desde el frente. Sonido, y luego escuché un rugido y un rugido. Qin Chen y los demás miraron hacia arriba, y vieron que en la tormenta distante, apareció un horrible dragón de inundación. Cada dragón de inundación tenía 100 metros de largo, estaba cubierto de escamas oscuras, exudando terror. La atmósfera caótica que volaba en el cielo. Mirando a su alrededor, hay cientos de dragones de inundación densamente empaquetados, cada uno con la base de cultivo de los gigantes del pico medio de Qin Chen, reunidos, y las aterradoras leyes de la raza de los monstruos se condensan en un cielo, y el caótico tormenta combinada, cubriendo miles de millas de cielo. Oh! En este momento, estos dragones de inundación rugieron, atacando frenéticamente en el centro, pareciendo estar asediando a alguien. Ten cuidado, este es el dragón oscuro de la tormenta en el mar Qin Chen ya había notado a este dragón oscuro, caminando de un lado a otro en la tormenta caótica, como si la tormenta hubiera nacido de ellos, y fueran los amos de este mundo. Además, la aterradora ley sagrada celestial exudada por estos dragones de inundación de tormenta oscura está dispuesta en una matriz, como un barril de hierro, lo que hace imposible que las personas crucen el estanque del trueno un paso. Incluso el poder de Qin Chen tiene algunos miedos. Después de todo, hay demasiados de estos dragones de agua de tormenta oscura. Si solo son uno o diez, entonces Qin Chen puede matarlo sin miedo, pero ahora hay más de cien. ¿Cuál es el concepto? Las personas pueden morir solo por números. Parece que hay alguien peleando entre estos dragones de inundación de tormenta oscura. ¿Qué tal si queremos irnos de aquí y no involucrarnos en esta tormenta? Shuyue frunció el ceño y dijo, con alguna expresión en sus ojos Retreat. No es que tengan miedo de estos oscuros dragones tormentosos, pero no saben quién está trabajando con estos oscuros dragones tormentosos en este lugar central. Más peligroso. Pero en este momento, pasó una serie de sonidos familiares de refrescos, Qin Chen y los demás fruncieron el ceño, las voces en realidad eran un poco familiares. Son del palacio Wanggan. Zou Wuseng espetó e hizo su debut. Capítulo 2899. Poder del Santo Marcial. En este momento. Los interminables dragones de tormenta oscura frente a ellos rugieron y asesinaron frenéticamente, formando un purgatorio negro ilimitado. Los dragones de tormenta oscuros negros y opresivos volaban por todas partes, dispuestos en grandes matrices, rugiendo constantemente en la tormenta. El mar removió miles de pies de agua y olas enormes. Y en el centro de la danza del dragón infinito, surgió una serie de terribles Juan Santos, y se podía ver vagamente una serie de destellos de luz, y hubo un grito enojado de un maestro, cuyo sonido fue nítido, Qin Chen incluso escuchó la voz de Wuling en el palacio Wanggan que había luchado contra él antes. Son del palacio Wanggan. Los ojos de todos estaban condensados, y fue inesperado que el dragón oscuro atrapado en el centro de esta tormenta fuera en realidad del palacio Wanggan. Mansión Wanggan. Hermano Mayor Zhou, ¿qué debo hacer? Las figuras de Qin Chen que planeaban irse de repente se detuvieron. Qin Chen también abrió los ojos, y el aterrador poder del alma se difundió repentinamente, y vio el centro del oscuro y violento dragón de inundación, en la oscura tormenta, que se extendía en innumerables espacios, sin saber cuántos, innumerables poderosos. La prohibición, el tesoro sagrado, se entreteje y baila en él. Algunas figuras de lucha aparecieron frente a él. Eran de hecho del palacio Wanggan. Además, también había algunos niños sagrados de otras fuerzas en el palacio Wanggan. En este momento, todos estaban formados. Uno por uno las grandes formaciones resistieron la erosión del dragón de inundación de la tormenta oscura, y la sangre se elevó hacia el cielo, extremadamente clara en la tormenta oscura. Pero estos dragones de inundación de tormenta oscura son muy fuertes, por lo que muchos dragones de inundación de tormenta oscura rugen, muestran poderes sobrenaturales, refrenan y se combinan en una gran variedad para matar al enemigo, incluso si algunos de los santos hijos de Wanggan el palacio y el palacio de Wanggan son todo. Él es el orgullo del cielo, el maestro superior, no un maestro gigante de la cima de cianzaje medio ordinario, pero al enfrentar una batalla así, sólo puede resistir. El dragón de la tormenta oscura es equivalente a una pequeña fuerza de señor supremo. No, ¿por qué no hay una figura de Wei Shikin entre los discípulos del palacio Wanggan? Ella es la hermana maestra del palacio Wanggan. Definitivamente estará en el equipo. Si está allí, con ella el cultivo base, la mansión Wanggan es definitivamente más fácil de mantener, e incluso asesinar, pero ahora, estas personas simplemente están luchando por mantener. Kinchen frunció el ceño, un poco pensativo, cada uno en su mente. Este tipo de pensamientos surgieron, y el aura brilló. Hermano mayor Zhou, vámonos ahora. Estos dragones de agua de tormenta oscura son muy poderosos. Si estamos rodeados, tendremos problemas. Además, la gente del palacio Wanggan tiene una base de cultivo extraordinaria y lleva pesados tesoros sobre ellos. No sé por qué no se van, pero si quieren escapar, no habrá absolutamente ningún problema, y no es un callejón sin salida. Su Zen dijo con voz profunda. No puedo irme. Zhou Zen dijo de repente, y todos vieron que estos oscuros y violentos dragones de inundación los habían estado mirando. Kinchen y la sangre humana de los demás parecían estar en la oscuridad. La antorcha era extremadamente brillante en esta tormenta oscura. Estos dragones de agua de tormenta oscura aprovecharon la tormenta caótica para cazar, tragarse todo tipo de monstruos y saquear la existencia poderosa. Tan pronto como Kinchen y los demás fueron descubiertos, estas aguas de tormenta oscura dragones inmediatamente se paré una parte y corrí. Es un guerrero humano. Otro grupo de guerreros humanos. Estos guerreros humanos vinieron a nuestro mar de caos para saquearnos y robarnos nuestra riqueza. Desafortunadamente, cada vez que nos encuentran, buscan su propia muerte. Mátalos. Alguien de la raza humana anterior fue al fondo del mar y trató de encontrar al patriarca. Era un callejón sin salida. Este grupo de maestros de la raza humana también tiene un aura muy fuerte. Es el orgullo del cielo entre la humanidad, si se decapita y se refina para convertirlo en marionetas, puede darnos una mejor comprensión de la humanidad mata. Durante un tiempo, innumerables poderes e ideas sangrientos, salvajes y violentos se extendieron por el vacío, e inmediatamente salieron volando del equipo 20 o 30 dragones de tormenta oscura, cada uno usando su poder demoníaco. El tiempo y el espacio distantes, combinados con la tormenta caótica, envolvieron a Kinchen y su grupo, dando a la gente un fuerte impacto. Estos dragones oscuros y tormentosos se atreven a atacarnos por su propia iniciativa. Buscando la muerte, ¿de verdad crees que somos gigantes humanos ordinarios? Gritó Dao Zengzi, cuando la boca del puente Naye se cruzó, se paró orgulloso en el puente, y el caótico río se desbordó, convirtiéndose en siete u ocho torrentes, violentamente surgiendo y golpeando en la oscuridad. El violento dragón de inundación de repente gritó una y otra vez, el cuerpo fue perforado, la carne y la sangre volaron, las escamas oscuras se desgarraron y siguieron cayendo. Sin embargo, este violento y oscuro dragón de inundación estaba tan herido que aún no había caído, y rugió. Hubo una oleada de poder oscuro en su cuerpo, disipando el aura caótica que mostraba Dao Zengzi, y luego gritó, se retiró, muriendo, absorbiendo locamente el poder en la tormenta caótica, y estaba reparando sus heridas y recuperando su fuerza. ¿Eh? Dao Zengzi se sorprendió. Su ataque al puente Naye no logró matar a un dragón de inundación de tormenta oscura. La fuerza de este dragón de inundación de tormenta oscura superó con creces sus expectativas. Los demás también se sorprendieron, sus ojos revelaron un color solemne. El poder del dragón de inundación de la tormenta oscura es realmente impactante. Déjame echar un vistazo, Wu Shen Tianjin, el emperador de los cielos. Zou Wu Shen dejó escapar una bebida fría, su cuerpo voló hacia arriba y su cuerpo surgió con el supremo aliento de Wu Shen. Con un movimiento de su manga, la palma gigante voló, directamente en lo profundo del ejército del oscuro y violento dragón de inundación. King Chen finalmente vio el movimiento de Wu Shen esta semana. El Wang Wang Tianwei, como la llegada de Wu Shen, es invencible. Bajo su palma, un dragón de inundación violento y oscuro fue atrapado por su palma y reprimido. Bang Bang Bang, bajo la captura de Zou Wu Shen, este dragón de inundación violento y oscuro explotó repetidamente en su cuerpo, gritó una y otra vez, y su cuerpo explotó frenéticamente. La fuerza de Zou Wu Shen se condensó en un solo punto, esencialmente decapitado. Impresionante, este es el poder del sabio marcial, aniquilando directamente el poder del caos oscuro en el dragón de inundación violento oscuro. Los ojos de King Chen brillaron, y había adivinado que Zou el poder de Wu Shen. No, este guerrero humano es poderoso. Muchos dragones oscuros y tormentosos rugieron, deambularon y se apresuraron hacia adelante. Ve, ve al centro de la gran formación y conoce a la gente en el palacio Wang Gan. Los ojos de King Chen brillaron, y en lugar de hacer un movimiento, sacudió su figura y irrumpió en la oscuridad directamente. En el centro del violento dragón de inundación, el espacio circula de manera regular, y la forma del cuerpo sigue parpadeando en el vacío. Vamos, entremos también Zou Wu Shen también rugió, y Shui Wei y otros rápidamente entraron en la formación del dragón de tormenta oscura. La gente entró. Alguien viene. Es un maestro en el trabajo. Lo vi. Era Zou Wu Shen y King Chen y los demás que estaban luchando contra el dragón de la tormenta oscura. En este momento, en la gran formación, el palacio Wang Gan y muchos de los niños santos del palacio Wang Gan también sintieron a King Chen y sus movimientos, y todos estaban llenos de alegría, revelando sorpresas. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 2900. Mar del Caos. En este momento, es imposible describir la emoción en sus corazones. Experimentaron aquí, pero de repente se encontraron con una tormenta caótica, y fueron atacados y asesinados por el dragón oscuro y violento. Estaban conmocionados y enojados en sus corazones. En este momento, sintieron lo poco emocionados que estaban. Estábamos viniendo. No, détenlos, no puedes dejar que estos guerreros humanos se encuentren. Cuando muchos dragones tormentosos oscuros vieron a King Chen y sus acciones, de repente rugieron, y uno de ellos fue dragón tormentoso oscuro. El poder oscuro que persiste en todo su cuerpo, se precipitó hacia King Chen directamente. Wu King Chen resopló con frialdad, agarró su palma y mostró los poderes mágicos de origen, que desarrollaron una imagen asombrosa de la venida de todos los dioses. Esta vez, fue incluso más sutil que el Wu Shen Tianjin de Zhou Husen. Bajo la fuerza de su puño, este dragón de inundación violento y oscuro fue capturado por King Chen en el acto. Al momento siguiente, King Chen instó en secreto al cielo técnica de parcheo. Este dragón de inundación violento y oscuro gritó una y otra vez, y fue refinado directamente en la oscuridad más pura y el poder caótico, así como en la aterradora ley del sabio celestial de la raza demoníaca. Trágatelo por mí. King Chen tarareó con frialdad e inmediatamente golpeó la ley celestial del clan demoníaco en su cuerpo. Bajo su poderosa técnica de llenado del cielo, la ley del sabio celestial de la raza demoníaca comenzó a transformarse en el poder de la ley del sabio celestial de la raza humana. Cada dragón de inundación de tormenta oscura es un gigante en la cima del sabio celestial de mediano plazo. Ha cultivado una variedad de poderes mágicos caóticos y oscuros en su cuerpo, y su sangre es poderosa, especialmente el poder oscuro que lleva naturalmente es aún más poderoso y dominante. Todos ellos han sido tragados por King Chen ahora, lo que también ha provocado que el libro de origen se actualice nuevamente, no sólo contiene la historia de la raza humana, sino también el capítulo de la carrera de monstruos. Sin embargo, aunque el poder de estos dragones de inundación de tormenta oscura es fuerte, después de la transformación, se han vuelto mucho más débiles. Desde la perspectiva de la ley del sabio celestial tragado, ni siquiera son tan buenos como una raza humana común. He aben lisaje gigante a medio plazo, y es aún más difícil matar a muchos. El único beneficio es que el poder caótico oscuro en el dragón de inundación de la tormenta oscura puede permitir a King Chen tener una comprensión más profunda de la avenida de los cielos. Impresionante. Al ver la película de King Chen, mató a un dragón de inundación violento y oscuro. Muchos de los santos de la mansión Wangan, Dao Zengzi, etc. Pudieron ver que la fuerza de King Chen ya estaba al mismo nivel que la hermana mayor Weishikin del palacio Wangan y Zou Wusen, hermano mayor de Tiangon. Por supuesto, debido a su edad, todos todavía tienen algunas dudas sobre la fuerza de King Chen, pensando que es ligeramente inferior a Zou Wusen Weishikin, pero no son muy diferentes. King Chen y Zou Wusen mostraron su poder, y Shuyue y otros eran todos maestros. Un grupo de personas superó todos los obstáculos y finalmente se fusionó con los santos niños de la mansión Wangan. Gracias por su ayuda. Varias santas del palacio Wangan volaron y dijeron, y había muchos santos de otras fuerzas en el palacio Wangan. Están aún más emocionados. ¿Dónde está la hermana mayor de Weishikin? King Chen barrió los ojos. Había muchos santos, pero Weishikin se había ido, incluso Muron Bingyun estaba allí. No, frunza el ceño ligeramente. Si no fuera por la ausencia de Weishikin, los santos e hijos del palacio Wangan y del palacio Wangan no estarían tan avergonzados. Antes de que encontráramos dragones de agua de tormenta oscura, y no podíamos matarlos todo el tiempo. La hermana Weishikin descubrió que estos dragones de agua de tormenta oscura en realidad estaban controlados por cierto líder en el mar caótico, por lo que entró con Muron Bingyun. El mar del caos ha acabado con el líder de este dragón oscuro y violento. Mientras su líder sea decapitado, la crisis naturalmente se resolverá. Dijo un santo del palacio de Wangan. El líder? Dao Zengzi y otros no pudieron evitar cambiar sus colores. Este dragón de inundación violento oscuro ordinario es tan aterrador, entonces, ¿qué tan aterrador sería su líder? Weishikin tomó un santo del palacio Wangan, ¿te atreves a entrar? Muron Bingyun también entró? Kim Chen frunció el ceño. Luchó contra Muron Bingyun. Naturalmente, sabía que la fuerza de Muron Bingyun era fuerte, pero era compatible con Wangan. Master Gone Sister Weishikin todavía tiene algunas lagunas, al menos tanto mejores que Dao Zengzi y los demás, corriendo hacia las profundidades del mar caótico, extraordinario y no puede ayudar demasiado a Weishikin, sino que agrega caos. No, no es tan simple. Este pensamiento vino a capítulo en la mente de Kim Chen por un tiempo. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Preguntó rápidamente Kim Chen. Sus acciones hicieron que los muchos santos del palacio Wangan fueran más conscientes. Todos dijeron que el discípulo cerrado del maestro del palacio maestro tenía alguna relación con este Kim Chen, y los dos parecían ser amantes. Parece que ahora, de hecho tan pronto como llegó Kim Chen, le preguntó a Muron Bingyun, y parecía que estaba enamorado. Las hermanas maestras y las demás bajaron durante aproximadamente media hora, dijo rápidamente Wu Ling. Sabía que Kim Chen era genial. Aunque Kim Chen estaba muy molesta, se olvidó temporalmente de su preocupación por la hermana maestra a todos. ¿Media hora? Los ojos de Kim Chen se condensaron. Según la razón, después de tanto tiempo, debería haber habido movimiento, pero ahora, aunque el fondo del mar caótico está turbulento, pero no hay feroces fluctuaciones de batalla. ¿No es su propósito de entrar en el mar del caos tan simple? Este dragón de inundación de tormenta oscura es una raza, son tan poderosos, y debe haber una enorme vena sagrada del fondo marino corriendo en él, y debe ser la mejor de las antiguas venas sagradas, siempre y cuando apoderarse del lecho marino de esta tribu sagradas venas, definitivamente mejorará mi cultivo. Estos Muron Bing Yun y los demás están buscando las sagradas venas de este dragón de tormenta oscura. A mente divina, de repente parpadeó en el corazón de Kim Chen, sus ojos se iluminaron de repente. Es posible. ¡Bum! Kim Chen disparó directamente, agarró un oscuro y violento dragón de inundación, usó la técnica prohibida del alma celestial y comenzó a saquear la memoria de su alma. Efectivamente, de la memoria del alma desordenada de la otra parte, encontró la profundidad fondo marino. El lugar es la guarida del dragón de la inundación de la tormenta oscura, en la que hay una enorme vena sagrada del fondo marino, esa vena sagrada es una vena sagrada de alto grado del sabio celestial roto, llamada Beta del Mar del Caos. Esta vena caótica del mar está muy deteriorada. Solía ser una verdadera vena sagrada celestial antigua, pero ha sido absorbida por el dragón de la tormenta oscura durante incontables años, junto con la erosión de los cielos, y ha estado muy roto. Probablemente sólo quedaba alrededor de una décima parte de una vena de santo de alto rango santo celestial normal. En los últimos años, el clan de los dragones de la tormenta oscura ha estado saqueando a algún otro clan de bestias monstruosas y potencias humanas para complementar el poder de la vena caótica del mar, pero sólo puede mantener esta vena sagrada de alto grado para continuar existen. No hubo ningún accidente. Sin embargo, incluso si sólo hay una décima parte de la vena santa de alto rango del sabio celestial que está a punto de colapsar, es una riqueza indescriptible para Kim Chen. Una vena de alto grado de sabio celestial es igual a 50 o cientos de venas sagradas de grado medio de sabio celestial, incluso si sólo queda una décima parte, también es de 5 a 10 sagrado de grado medio de sabio celestial venas Kim Chen calcula. Capítulo 2901. Salivando. Sin embargo, el número no es gran cosa. Lo más importante son las antiguas venas sagradas del sabio celestial de alto rango, cuya esencia es un nivel más alto que el antiguo sagrado venas del sabio celestial de rango medio, si la habilidad de obtener esta vena sagrada es suficiente para hacer que mi nivel de cultivo mejore, para abrirme paso hasta el medio del sabio celestial y acercarme. No es de extrañar que Wei Shikin y Muron Bing Yun tengan que adentrarse en el fondo del mar, no sólo para matar al líder del dragón de inundación de tormenta oscura, y aún más para saquear la riqueza de la raza de dragones de inundación de tormenta oscura. Los pensamientos de Kim Chen saltaron, ligeramente emocionados, esta vena sagrada, debe tomar la mano sin dudarlo. A toda costa, aunque peligroso, con su fuerza, tiene una gran certeza de llevar a cabo este saqueo de riquezas. Wei Shikin y los demás han estado dentro por más de media hora, tengo que darme prisa. Pensando en esto, Kim Chen gritó inmediatamente. Hermano Zhou, ese Muron Bing Yun es mi amigo. Los supuestos capturan a los ladrones y al rey, también mataré al líder del dragón oscuro y violento de la inundación y me despediré. Kim Chen de repente gritó y se precipitó hacia el caos de abajo hay, ser decapitado. De hecho, no está decapitando, sino para usar el movimiento espacial, encontrar el enorme nido del dragón oscuro de la tormenta en el fondo del mar y apoderarse de la vena sagrada. Hermano mayor Zhou, Kim Chen fue al fondo del mar caótico solo, y quería ayudar al gran Angon a decapitar y matar al líder. ¿Deberíamos seguirlo o algo así? Al ver a Kim Chen aullar y sacrificarse en las profundidades del mar caótico, Shuyo se sorprendió de inmediato. Kim Chen es demasiado imprudente. El fondo del mar caótico es incluso más aterrador que el mar y el cielo caóticos. Pocos guerreros humanos se atrevieron a adentrarse en el fondo de la tierra. Kim Chen hizo esto, buscando su propia forma de muerte. HMPH, quien Kim Chen cree que es, y también quiere seguir al maestro y la hermana del palacio Wangan para decapitarlos, es ridículo, pero tiene algo que ver con el santo del palacio Wangan, ¿por qué no? ¿No? ¿Sabes? Dao Zengzi y otros, sus ojos parpadearon, fríos y sombríos. No es tan feroz como Kim Chen, por lo que, naturalmente, no se atrevió a irrumpir en el fondo del mar. Son los santos del palacio Wangan. Todos están claros. Todos han escuchado sobre la entrada de Kim Chen en el trigésimo tercero reino de fantasía celestial del palacio Wangan, y saben que Kim Chen, para su amada mujer, Liangguan el palacio frío se atrevió a abrirse paso, y ahora que Muron Bingyun y la hermana mayor estaban en el fondo del mar, sería extraño que Kim Chen no viniera a apoyar a capítulo por un tiempo. Hermano Zou Wusen, estamos teniendo dificultades para resistir aquí. También le pedimos al hermano mayor Zou Wusen que lo lleve para ayudarnos a resistir el ataque del dragón de la tormenta oscura. Estoy muy agradecido al ver que Zou Wusen y los demás también se estaban moviendo intencionalmente y querían entrar al suelo, los santos del palacio Wangan se sintieron repentinamente ansiosos. Cuando las hermanas mayores se fueron antes, pensaron que podrían resistir al ejército de la oscuridad y dragones violentos. Pero con frecuencia se encuentran en peligro, muchas personas han resultado heridas, no es absolutamente atrevido a caer en tal situación nuevamente. Además, por favor ayude el hermano mayor Zou. Los otros hijos sabios de la mansión Wangan también gritaron ansiosos. Si Zou Wusen y los demás se han ido, entonces caerán en su propia situación peligrosa nuevamente. Zou Wusen vaciló por un momento y finalmente suspiró. El hermano menor Qin es demasiado imprudente. Originalmente tenía la intención de ir al fondo del mar y matar al líder del dragón de la tormenta oscura con Wei Shikin y Qin, para eliminar el peligro oculto. Vamos, solo podemos quedarnos, de lo contrario el resto de nosotros en la mansión Wangan no podremos aguantar. Está bien. Shuyue reflexionó un rato y asintió. Con la fuerza del hermano menor Qin, incluso si es invencible, debería tener la oportunidad de escapar. En ese momento, él y la gente de Wangan Palace luchará contra el dragón oscuro y tormentoso. El líder será retirado y luego uniremos nuestras manos para matar. Zou Wusen y Shuyue tomaron una decisión e inmediatamente se unieron al equipo de la mansión Wangan en el campo. Con su incorporación, la presión sobre todo el equipo de la mansión Wangan se redujo inmediatamente. En este tiempo, los tres de Dao Zengzi también se reunieron y se quedaron en el equipo. Entonces Qin Chen es tan valiente. En el mar caótico, ¿quién sabe lo que está pasando, qué tan difícil es para él irrumpir de esta manera y querer matar al líder del dragón de la tormenta oscura? ¿De verdad crees que es invencible? Zou Zeng se burló. Si no vamos a esta agua fangosa, matémosla aquí. Ya sabes, este es el ataque del monstruo en el mar. Entramos en el mar del caos, el bestia monstruo poderosa. Mas, en ese momento, era el campo de batalla real si, los monstruos en este mar caótico son extremadamente difíciles de formar un equipo. Tenemos que quedarnos aquí para ahorrar la energía de los origen sagrado. Está Zou Wusen. Solo tenemos que unirnos las manos, no consumir demasiado poder. Oye, deja que Qin Chen vaya a la muerte, lo mejor, está en peligro en el mar caótico. Es bueno morir por dentro. Dao Zengzi sonrió. Incluso si no estás muerto, siempre que estés gravemente herido, es una gran oportunidad para nosotros. San Wuxin, tú están dispuestos a unirse a nosotros. De repente, Dao Zengzi miró a San Wuxi, entonces Qin Chen, creo que es muy desagradable, pero como el hermano mayor Zou está allí, puedo soportarlo un poco, pero ahora, no puedo soportarlo, después de una reunión, siempre que Qin Chen esté herido y aproveche la oportunidad, haré un tiro fuerte y mataré a ese Qin Chen. Incluso si es castigado por el hermano mayor Zou, el persona ya está muerta, el hermano mayor Zou no tiene nada que hacer además, también podemos hacerlo en secreto, sin saberlo, para que la gente no pueda ver cómo hacerlo. Todo esto requiere que algunos de nosotros unamos fuerzas, San Wuxin, si únete a nosotros, en ese momento, también tienes una parte del tesoro en el cuerpo de Qin Chen. Dao Zengzi y Suzen miraron fijamente a San Wuxin. Este San Wuxin vaciló. Uh, San Wuxin, ¿puedes dejar que un niño recién llegado se arrastre sobre su cabeza? Dao Zengzi y Suzen miraron débilmente, exudando miradas frías, parecían saber que San Wuxin no dijo nada, tenían que hacerlo directamente. Yo sí. San Wuxin bajó la cabeza, y había un toque de frialdad en sus ojos. Jaja, muy bien, muy bien. Esta vez, los tres unimos fuerzas. Después de matar a ese Qin Chen, compartiremos los tesoros de su cuerpo y obtendremos sus poderes mágicos. Nuestra fuerza seguramente podrá avanzar a pasos agigantados. Para entonces, los tres que trabajamos todos los días seremos los hermanos mayores. Incluso Zou Wuxin y Suzyue tienen que obedecer nuestras órdenes. Oye, el cuerpo de la hermana mayor Suzyue es muy bueno y me sigue haciendo salivar. Cuando llegue el momento, ¿los tres jugamos con eso? Jejeje. Tao Zengzi y los tres se escondieron en la esquina, y todos sonrieron jingli. Los tres se acercaron a Zou Wuxin y Suzyue, junto con los expertos en la mansión Wangan, matando a estos dragones oscuros y violentos, tragando y absorbiendo su poder, fortaleciéndose y durmiendo en secreto sin mostrar ninguna sensación. Hermano mayor Zou, el Quincheng que reclutó es poderoso, pero demasiado agitado e imprudente. Se fue sólo a las profundidades del mar caótico. Incluso si Wei Sikin y los demás abrieron el camino, es posible que no sea suave. Puede caer. En el otro lado, Suzyue frunció el ceño, su expresión un poco insatisfecha. Capítulo 2902. Señor Supremo de Medio Paso. Suzyue, no subestimes a nuestro joven, debe tener sus propios planes. Los ojos de Zou Wuxin parpadearon, revelando un profundo significado. Creo que Quincheng es un hombre de valor y estrategia. Muchas personas que lo subestimaron se han convertido en sus hombres derrotados. Esta persona parece ser imprudente, pero de hecho hay sutilezas. En la superficie, está tratando de matar al líder del dragón de la tormenta oscura y salvar a su novia. De hecho el plan y el abaco. Míralo ahora, bueno. Generalmente, una maestra del mismo nivel, puede ver a través de la mente de la otra persona con una sola mirada y comprender a la persona en su totalidad muy a fondo, pero Quincheng, incluso si se lleva bien por un periodo de tiempo. Es siempre un misterio, como si fuera un abismo, no tiene fin. Ya que lo dijiste, hermano, entonces creeré a Quincheng primero, pero Dao Zengzi tres personas, siento que hay algunos problemas, estos tres son astutos, me temo que tienen sus propios cálculos. Tengo que protegerme, dijo Shuyue de nuevo. No te preocupes, lo he visto hace mucho tiempo. Estas tres personas son muy ambiciosas y tienen su propio abaco, pero ahora no han hecho nada malo, y mis hermanos no tienen mucho que decir. Entonces si te atreves a estar frente a mí qué tipo de trucos, soy un hermano mayor, me veo obligado a limpiar la puerta. Quincheng miró a los tres de Dao Zengzi, sus ojos parpadeando con frialdad. En este momento, en el fondo del mar. Quincheng se convirtió en una brizna de ausencia de sombras. La luz divina invisible se desplazó, el poder del espacio persistió alrededor del cuerpo, la persona entera se convirtió en un sacramento espacial, ignorando toda resistencia espacial, lanzadera rápida, casi un momento son miles de millas. Para el sistema de agua una cosa, Quincheng no es muy competente, pero no está en absoluto preocupado. Tiene las reglas del espacio, que pueden hacer que Quincheng en el fondo del mar sea como un terreno plano, y la ley del trueno que Quincheng posee es como un tigre con alas en el mar. El poder liberado es aún mayor. Quincheng entró en el lecho marino e inmediatamente sintió incontables aulas latentes de terror. Había muchos monstruos poderosos en el fondo del mar, pero bajo el control de las reglas espaciales de Quincheng, estos monstruos submarinos no pueden atrapar el rastro de Quincheng en absoluto. Es más, una vez que Quincheng está en peligro, una vez que se convierte en trueno, a menos que sea un top maestro entre los señores supremos, no puede detenerlo en absoluto. Eh. El grupo de Auzengzi pensó que era realmente estúpido irrumpir en el fondo del mar caótico, usando el poder de la fuente para matar a las bestias monstruosas en el fondo del mar y dejar que se aprovecharan. Tan pronto como Quincheng voló hacia las profundidades del mar, comenzó a buscar la guarida del dragón de la tormenta oscura basándose en el recuerdo que había buscado, pero se burló en su corazón, pero el uso de Shen Yuan lo hizo no se detenga en absoluto. El cuerpo parpadea continuamente, el uso de las reglas del espacio alcanza su límite e insta al universo a hacer un disco de jade, esconderse, viajar a través de innumerables áreas del lecho marino una por una, doblar el espacio y encuentra el aliento de las antiguas venas sagradas. En las profundidades del océano, es extremadamente sutil. Hay innumerables espacios rotos escondidos en cuevas y nidos, y algunos monstruos tiránicos viven en ellos. El niño santo ordinario, incluso si está bien escondido, el poderoso ki y las fluctuaciones de sangre, origen y espíritu atraerán la atención de innumerables monstruos, y luego se precipitarán hacia adelante y los harán pedazos. Pero el disco de jade de la buena fortuna en el universo es diferente. Este tesoro está en silencio, atravesando innumerables piezas de espacio, y nadie puede detectar ninguna pista. Es imposible incluso para Wei Shiking, un maestro que ha tocado un rastro de reino hegemónico. En este lecho marino, hay venas sagradas por todas partes, pero muchas de ellas son venas santas santas de grado medio celestiales ordinarias. No vale la pena recolectarlas, y es bastante problemático. Alterará muchas existencias en el fondo del mar y las ganancias no valen la pena la pérdida. Qin Chen frunció el ceño. En su percepción, podía percibir vagamente el aliento de muchas venas sagradas antiguas, pero todas eran las venas sagradas ordinarias que otros palacios y poderes eran. La ayuda no es mucha, naturalmente el interés es amplio. La antigua guarida del dragón de la inundación de la tormenta oscura, en un país misterioso, todo lo que busqué fue una ubicación vaga. En el suelo, hay muchos fragmentos espaciales, superpuestos uno encima del otro. ¿Costo para encontrarlo? ¿Tiempo? Qin Chen pensó, el poder del alma se ha vertido en el disco de jade del universo, y de repente, un insecto del tamaño de un puño voló. Era el insecto de búsqueda de almas de Qin Chen. Este buscador de espíritus es muy sensible a los tesoros del cielo y la tierra, pero después de entrar en el cielo, uno cae en un sueño profundo y ahora es alimentado por la vena sagrada del santo señor Qin Chen, en el árbol del diablo de los diez mil mundos y el poder del tiempo el siguiente, finalmente recuperado, fue útil. Jefe, al frente. El buscador de espíritus guió a Qin Chen, y combinado con el recuerdo que Qin Chen había buscado por sí mismo, no sabía cuánto tiempo voló y cuántos los espacios que atravesó, de repente sintió una fuerte energía demoníaca y violentas fluctuaciones, y miró hacia el lejano fondo marino. ¡Bum! Innumerables extensiones de montañas submarinas aparecieron frente a él. En ese fondo marino, resultó ser una ciudad en un espacio independiente, pero esta ciudad no es como una ciudad humana, sino la ciudad de un clan marino. La ciudad es extremadamente vasta y enorme, y hay muchos monstruos submarinos navegando aquí. En este momento, sobre la ciudad, se está librando una gran batalla. Un grupo de maestros está luchando con un dragón oscuro tormentoso con patrones negros y dorados. Detrás del dragón tormentoso oscuro, hay muchos monstruos. Las bestias formaron una gran variedad. Niño humano, te atreves a irrumpir en mi oscura y violenta tierra del clan de los dragones de inundación, jajaja, hoy este asiento quiere que vengas, no puedo regresar. Este negro y dorado tormenta oscura el dragón rugió una y otra vez, y el mar se agitó violentamente, había un olor a fatalidad. Señor Supremo de medio paso. Kinch envió a través de él de un vistazo. La fuerza de este dragón de inundación de tormenta oscura, cerca del nivel de Señor Supremo, ya ha condensado un rastro del poder del Señor Supremo. El poder es tan poderoso que es devastador. Especialmente liderando el ejército de monstruos y bestias, como un rey, luchando en el campo de batalla. Este es el patriarca del clan de los dragones de la tormenta oscura. El dragón de inundación de la tormenta oscura en sí mismo es una carne fuerte y es una existencia extremadamente aterradora en el mar de monstruos marinos caóticos, y su patriarca obviamente tiene un rastro de poder de oro negro, y la carne ha comenzado a transformarse, una vez que atraviesa el reino del Señor Supremo, puede convertirse inmediatamente en el Señor Supremo de esta zona marina, feroz y poderoso. Al ver que la raza humana está atacando, se enfurece de inmediato, liderando a muchos maestros bajo su mando, asediando al oponente y devorando la sangre, la carne y la sangre del tiangiao de la raza humana, para poder obtener un descubrimiento. Ja ja ja, pequeñas muñecas humanas, mientras te tragues, este asiento podrá darse cuenta de un rastro del profundo significado de la raza humana, combinado con el propio poder de este asiento, se convertirá en el Señor Supremo para entonces, y su grupo de diferentes espacios los discípulos humanos que vinieron aquí fueron todos asesinados. Este dragón oscuro y violento mide miles de pies de largo. Cuando baila, el cielo se estremece y el cielo se hace añicos. Capítulo 2903. Entrega a la Vena Sagrada. Dragón de Escarcha. Y sobre este dragón oscuro y tormentoso, muchos maestros humanos también formaron una gran variedad, entre ellos Weisikin. E inmediatamente uno tras otro de los dragones de hielo cruzaron el fondo del mar, explotando con un poder impactante. Además de Weisikin, hay muchos maestros humanos aquí. A primera vista, son el tiangiao de otras fuerzas. También están jugando el ábaco de esta oscura y violenta tierra de la familia de los dragones. Junto con Weisikin y otros, están preocupados vivió este grupo de monstruos submarinos. Kinchen miró un par de veces, pero las ignoró, secretamente transmitió sus pensamientos divinos y vio que en las profundidades del reino distante, había una enorme vena oscura en el fondo de la ciudad, era el mar caótico. La vena, toda la vena del mar, exuda un aura asombrosa, como un dragón gigante tendido en el fondo del océano, emitiendo la energía sagrada del cielo y la tierra sagrada, penetrando hacia afuera, alimentando a los innumerables monstruos de la ciudad y practica. Esa enorme veta de mar es obviamente la vena sagrada vena de mar caótica de la que todo el grupo de dragones de tormenta oscura depende para sobrevivir. La técnica prohibida del alma celestial. Kinchen opera la técnica prohibida del alma celestial, y observa el poder espacial del disco de Jade que insta al universo a hacer una fortuna, y ve que esta vena caótica del mar es de hecho extremadamente vasta. Aunque es muy inferior a la vena del santo maestro que obtuvo, también es la vena sagrada de alto grado del sabio celestial, incluso si está rota, es más de 10 veces la perfecta vena santa celestial sagrada de grado medio que obtuvo de la torre Wangu. Además, en esta vena sagrada, hay muchas aulas de venas sagradas mixtas. No sé cuántas venas sagradas ordinarias ha saqueado el dragón de la tormenta oscura de este grupo oceánico para integrarse en él, y se ha formado hoy la escala. Si fuera sólo una vena santa de alto rango del sabio celestial lisiado, no podría proporcionar tantos dragones de inundación violentos y oscuros para el cultivo. Además, Kinchen también descubrió que en esta vena caótica del mar, hay varios seres poderosos, todos maestros del dragón de inundación de tormenta oscura, una ligera diferencia en comparación con el patriarca dragón de inundación de oro negro, pero era un poco más fuerte que el dragón de la tormenta oscura que fue saqueado y cazado por el mundo exterior en la tormenta caótica después de todo, era algo similar a los ancianos de esta raza. Incluso cuando los dragones de tormenta oscura fueron atacados por la raza humana, estos dragones de inundación de tormenta oscura todavía protegían las venas de los santos y se quedaron. Está bien, esta vena caótica del mar, la recogeré a toda costa, con esta vena sagrada, es suficiente para hacer que mi nivel de cultivo aumente de nuevo, exclamó Kinchen en secreto. Dust, ¿este es el lugar del juicio? En este momento, la voz de Sisi provenía del disco de Jade del universo de creación de Kinchen. Esta vez, el juicio celestial, Sisi si estaba escondido en el disco de Jade de buena fortuna de Kinchen, y fue traído con él. El disco de Jade de buena fortuna de hoy en el universo puede ocultar los secretos del cielo, y el maestro santo no puede detectarlo. Por supuesto, esto también se debe a que el nivel de cultivo de Sisi no está en el reino del Señor Supremo. De lo contrario, una vez que se le escape el aliento, el pasaje la rechazará cuando entre en el pasaje del lugar de prueba. Como resultado, inevitablemente será descubierto por el maestro maestro. Polvo, ¿qué tipo de vena sagrada es esta, un aura tan poderosa? Sisi también sintió todo aquí, y se sorprendió, esto parece ser una carrera oceánica, Polvo, vas a agarrar esto vena sagrada eh. Muy bien, puedo salir para ayudarte y ayudarte a defenderte del enemigo. Dijo Sisi. Sisi, está bien, ahora el palacio Wangan y otras fuerzas están reteniendo al patriarca del dragón de inundación de la tormenta oscura. Mientras no haya un nivel de Señor Supremo, no me importa. Sabio. Es difícil dar a luz a un Señor Supremo. En mi opinión, otros personajes no importan. No puedes salir por el momento. Una vez expuesto, habrá riesgos. Si estás en peligro y necesitas tu ayuda, hablemos de ello. Dijo Kim Chen en voz baja, instando repetidamente al universo a hacer un disco de Jade, en silencio, evitando la batalla por la ciudad, aprovechando la oportunidad de la energía de ambas partes para ser refrenadas, todo el camino hasta las profundidades de la antigua ciudad, se coló en el suelo y se acercó a la caótica beta del mar. De hecho, en la ciudad del dragón de la tormenta oscura y el subsuelo cerca del mar caótico, existen fuertes restricciones para evitar que los forasteros se infiltran y merodeen. Antes, Wei Sikin y Muron Bingyun fueron atrapados en el proceso de escabullirse, y fueron descubiertos por el dragón de la tormenta oscura, lo que desencadenó una batalla. Desafortunadamente, es Kim Chen quien está disparando ahora. Bajo la operación del disco de Jade y la técnica de parcheo del cielo, no se imponen restricciones a los ojos de Kim Chen. A menos que sea la formación de maestro sagrado, es normal prohibido a los ojos de Kim Chen, ese es el reino de nadie. E. En silencio, acechaba en un lugar cercano a la caótica beta del mar. Usando la técnica de parchear el cielo, calculó en secreto que la enorme estructura de la caótica vena del mar apareció de repente en la mente de Kim Chen, y Kim Chen la técnica prohibida del alma celestial de Kim Chen estaba operando, y las poderosas existencias alrededor de la beta del mar del caos también fueron capturadas por Kim Chen una por una. Una vez que Kim Chen haga un movimiento, asustará al dragón de la tormenta oscura sobre la ciudad. Debe calcular todo. La fiereza no significa imprudencia, y la preparación infalible es un factor necesario para el éxito. Después de un tiempo, Kim Chen ya había calculado todo. Uy. Con un destello de su figura, entró directamente al cielo por encima de la caótica vena del mar, con su gran mano sobresaliendo, y de repente, el poder aterrador del sagrado Yuan estalló, agarrando la caótica vena del mar debajo. Bum bum bum. En todas partes de la caótica vena del mar, se esparcieron horribles espíritus, y las grandes manos de Kim Chen eran como una cortina del cielo, agarrando directamente esta caótica vena del mar. ¿Quién, atrévete a mover la vena sagrada de mi oscura y tormentosa familia de dragones? Los rugidos de rugidos salieron, y los varios dragones de inundación violentos y oscuros que custodiaban las caóticas vetas marinas reaccionaron instantáneamente. Rugieron uno por uno, elevándose hacia el cielo, apuntando a Kim Chen, rugido barrido. Y el movimiento aquí inmediatamente alarmó al patriarca dragón oscuro y tormentoso sobre la ciudad, y los ojos dorados del tamaño de la casa estaban asustados y enojados. Humanos, demasiado despreciables, en realidad me contuvo e irrumpió en las sagradas venas de mi oscuro y violento clan de dragones. El patriarca de este dragón de inundación oscuro y violento rugió una y otra vez, muy enojado. ¿Qué? Los maestros que lucharon contra el dragón de inundación de la tormenta oscura se sorprendieron, y luego vieron a Kim Chen, que había capturado las venas sagradas del dragón de inundación de la tormenta oscura, y todos se sorprendieron. Muy enojados. Kim Chen. Wei Sikin y Muron Bingyun reconocieron a Kim Chen, y estaban muy furiosos. Lucharon duro en eso. No sabían cuando Kim Chen se coló. Su arduo trabajo fue todo. Se convirtió en el vestido de novia de Kim Chen. ¡Bum! El fondo del mar de terror, Kim Chen hizo una fuerte mención, e instantáneamente incorporó las caóticas venas del mar en el disco de Jade del cielo y la tierra, el infinito espíritu santo del cielo y la tierra. En el siguiente momento, varios poderosos dragones de tormenta oscura rodearon a Kim Chen en grupos. Humano, entrega a la vena sagrada, roba las venas sagradas de mi clan y busca la muerte. Una gran ola, un mar tormentoso. Estos dragones oscuros y violentos rugieron juntos, estimulando una serie de tradiciones, para matar a Kim Chen un capítulo en la serie durante un tiempo y recuperar la vena sagrada. Capítulo 2904. Empiece a aflojar. U. Frente al ataque de la gran formación, Kim Chen se mantuvo en silencio, tarareó fríamente y la técnica de parcheo del cielo operó silenciosamente, y encontró la formación en un instante. El punto clave del espacio es el funcionamiento regular del espacio, y su figura se balancea directamente frente a un anciano de tormenta oscura. El poder mágico de origen. Kim Chen estalló con un puño, y el anciano dragón de inundación violento oscuro no tuvo tiempo de reaccionar. El puño mágico de origen de Kim Chen golpeó su cabeza. Con una bocanada, la cabeza de este anciano de la tormenta oscura explotó como una sandía podrida, y el poder infinito fue absorbido por el cuerpo de Kim Chen en un instante. ¿Qué? Los pocos ancianos dragones de la tormenta oscura que quedaban estaban impactados e inexplicables, y casi perdieron el ánimo en un instante. Este ser humano es demasiado fuerte, y en un instante, la gran variedad que colocaron fue simplemente sensacional. ¿Cómo sabían que antes de que Kim Chen disparara, ya había sentido la formación prohibida cerca de la beta del mar del caos, calculó todos los puntos clave y lanzó un golpe atronador? Om. Al mismo tiempo, el patriarca dragón oscuro violento de la inundación ya ha abandonado a Wei Shiki y los demás, matándolo frenéticamente, y la fuerza del horror ha caído con fuerza. Está bien, contengamos a este niño de raza humana y esperemos la llegada del patriarca. Todos los ancianos de estos dragones de tormenta oscura rugieron. Mientras detengan a Kim Chen, una vez que llegue el patriarca, pueden matar a este niño y retomar el mar caótico. Los ojos de Kim Chen brillaron y estaba feroz. Dame todo para morir. Boom. En este momento, Kim Chen movilizó el poder de combate más fuerte. Entre los discos de Jade de buena fortuna en el universo, se quemó una vena sagrada del grado medio sagrado celestial, y evolucionó el cuerpo de los ridículos tiempos antiguos, el poder mágico de origen está operando, y es un puñetazo para los pocos ancianos de la tormenta oscura que quedan. En este momento, nadie puede imaginarse a los violentos. Con este golpe, toda la ciudad submarina estaba rugiendo, y el poder aterrador surgió de las ardientes a Inveins de Kim Chen no solo incorporó los poderes sobrenaturales del origen, sino que también agregó la marca divina grieta, el puño asesino y otros reinos artísticos, que envolvió instantáneamente a esos pocos. Anciano dragón de inundación de tormenta oscura. Bum 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 los rostros de varios ancianos de dragones de inundación de tormenta oscura todavía están atrapados en la ira que quiere detener a Kim Chen, pero todas las expresiones están congeladas en este momento. Kim Chen explotó con el poder incomparable más fuerte, y con un golpe, todo fue destruido. Sus cuerpos explotaron, e incluso los fragmentos de sus almas y su voluntad fueron golpeados en pedazos caos, los pensamientos no pueden funcionar. Los poderes y poderes sobrenaturales de Kim Chen, con un solo golpe, varios ancianos poderosos de la tormenta oscura quedaron completamente destrozados, sin dejar residuos. Al mismo tiempo, toda la enorme ola estalló en un estallido. Pero el aura poderosa del patriarca dragón oscuro violento de la inundación ya ha caído, reprimida en Kim Chen, Kim Chen sintió inmediatamente una fuerza incomparablemente aterradora que se apoderó de él, y el poder en su cuerpo fue oprimido. Niño humano, romperé tu cadáver en miles de pedazos. El patriarca del dragón de inundación violento oscuro tiene ojos rojos, ardiendo con la luz del arco iris dorado oscuro, y es tan enojado porque está enojado, eso es aterrador. La fuerza de Kim Chen estalló continuamente en el cuerpo de Kim Chen. ¡Uh! Kim Chen resopló con frialdad y sintió el horror de este poder. Este patriarca dragón de inundación violento oscuro ya es un señor supremo de medio paso y posee el poder de señor supremo en su además, está en casa, combinado con su poderoso cuerpo, inevitablemente traerá algunos problemas a Kim Chen. Este oscuro y violento dragón de inundación está a punto de convertirse en un dragón refinado. Si lucho duro contra él, también puedo matarlo, pero tal vez también resulte herido. Luego, la gente del palacio Wangan y otros los maestros de las fuerzas están buscando problemas y se aprovechan de las ganancias del pescador. Ahora que el tesoro está en la mano, es mejor dejarlo primero, absorber esta sagrada vena y hacer más las propias fuerzas. La mente de Kim Chen brilló y aspiró bruscamente. En el vacío, innumerables leyes sagradas celestiales entraron en su cuerpo, y los ancianos dragones violentos y oscuros gritaron y se convirtieron en sombras de dragones. Aún gran número de ancianos del dragón de inundación de la tormenta oscura fueron refinados por Kim Chen, integrados en el cuerpo, y luego las reglas de los pocos ancianos del dragón de inundación de la tormenta oscura se reunieron y se convirtieron en las suyas. Kim Chen una vez se tragó la exquisita píldora del dragón verdadero, y hay el aura del verdadero dragón en su cuerpo. Aunque este oscuro y violento dragón de inundación no es un verdadero dragón, pertenece al clan de los dragones. Después de que Kim Chen absorbe su poder, inmediatamente gire hacia él con su propio poder, un toque de oscuridad y caos apareció en el cuerpo de Kim Chen. B. Luego, tan pronto como el cuerpo de Kim Chen tembló, inmediatamente se convirtió en una luz de trueno, y el espacio giró de manera regular. Toda la persona rompió el bloqueo del patriarca dragón oscuro y tormentoso, y desapareció en un instante. ¿Qué? ¿Y los humanos? El patriarca dragón de la tormenta oscura vio esta escena, su cuero cabelludo estaba entumecido por la ira, y los pensamientos espirituales aterradores irradiaban, y descubrió que en un radio de miles de millas, la figura de Kim Chen había desaparecido por completo, y ni siquiera sabía que se había ido. ¿Dónde? Ah. De repente, este patriarca dragón de tormenta oscura se volvió loco y perdió el rastro de Kim Chen. Se precipitó locamente hacia Wei Shikin y muchos otros maestros humanos. No es bueno punto Wei Shikin y los demás estaban asustados y huían uno por uno, regañando a Kim Chen con la cabeza ensangrentada en sus corazones, y Wei Shikin miró a Muron Bingyun con frialdad. Dijo, Muron Bingyun, ¿por qué Kim Chen encontró aquí? ¿Le informaste? ¿A dónde fueron los demás? Él quitó las venas santas, pero nos culpó por ello. El corazón de Muron Bingyun también está muy deprimido. Cuando estuvo en la plaza antes, fingió estar muy familiarizada con Kim Chen. Ahora no puede explicarlo claramente y le pica el corazón. Este bastardo, tírame la olla cada vez. Los dos volaron mientras se comunicaban. El patriarca dragón oscuro violento se había vuelto loco y trató desesperadamente de disparar, y Wei Shikin y los demás no eran completamente invencibles, pero vinieron esta vez. Fue originalmente con el propósito de saquear las caóticas venas marinas del clan del dragón de inundación de tormenta oscura. Ahora que las venas santas se han quitado, si luchan con el patriarca dragón de inundación de tormenta oscura nuevamente y pierden a ambos, entonces estarán deprimidos. Al huir. En un espacio en algún lugar del lecho marino, Kim Chen se escondió en un lugar secreto, dispuso decenas de millones de prohibiciones, y luego toda la persona había entrado en el universo del disco de Jade. ¡Bum! Tan pronto como entró en la placa de Jade de la buena fortuna del universo, Kim Chen sintió un fuerte aura de vena sagrada. Fueron las caóticas venas marinas y la rica aura lo que hizo que los poros de Kim Chen se relajaran. Dust, ¿estás bien? Dijo Sisi nerviosa. Oye, ¿qué puedo hacer? Soy Wei Shikin y los demás, Sisi, ven, practiquemos juntos. Kim Chen sonrió, sin palabras, recuerda inmediatamente el momento de mudarse el universo y haciendo que el disco de Jade se acelerara, y el poder de los años se impregnara, y la técnica de Kim Chen de parchear el cielo comenzó a tragarse el aterrador poder de la vena sagrada en esta caótica vena marina. ¡Bum! De repente, Kim Chen ya había alcanzado la cima del reino pico inicial del sabio celestial y comenzó a aflojarse un poco. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 2905. No hay suficientes venas sagradas. Caóticas venas marinas, déjame absorberlas. Kim Chen se encuentra en estas caóticas venas marinas, nadie lo detendrá más, es como un dios, con grandes manos con una garra, inmediatamente agarró las caóticas venas marinas en su mano, golpeando, todas las caóticas venas marinas explotaron violentamente y una fuerte esencia caótica de venas marinas se vertió en su cuerpo. El cuerpo de Kim Chen comenzó a sufrir una serie de transformaciones, e innumerables células parecían transmitir el canto en sánscrito, operando la ley más sagrada. Además, en el disco de Jade de la buena fortuna del universo, también explotaron muchas píldoras y venas sagradas. Es como una enorme carne molida, devorando el mundo para siempre, en el arte de parchear bajo la operación, además del poder de varios de los principales maestros del clan del dragón de la tormenta oscura, todos se hicieron anicos uno tras otro, y también fueron derretidos por Kim Chen, convirtiéndose en el poder en el cuerpo de Kim Chen. Sin embargo, Kim Chen es como un gigante caótico que nunca puede ser alimentado. Cuanto más traga, más venas sagradas se vuelven su poder, Kim Chen más fuerte, incluso su cuerpo. Han surgido muchos dragones y fantasmas reales. De él, cada dragón real tiene una fuerza infinita. Cada vez que Kim Chen absorbe el poder de un anciano dragón violento oscuro, el origen del oponente se convertirá en un dragón real, convirtiéndose en uno de los muchos poderes de Kim Chen. Una vez que se muestra, puede formar innumerables sombras oscuras de verdaderos dragones, matando enemigos juntos, con un poder asombroso. Inesperadamente, el poder original de este dragón de inundación de tormenta oscura en realidad tiene tal efecto. Si refino toda la familia de dragones de inundación de tormenta oscura y uso todo su poder, no significaría que una vez que dispare, habrá toda una tormenta oscura. El ejército de dragones está actuando por mí. Se agita como una marea. Los pensamientos de Kim Chen estaban surgiendo, pero no continuó estudiando en profundidad. Todas estas son fuerzas externas. La verdadera fuerza del guerrero es él mismo, y Kim Chen, en este momento condensando el poder en su carne en la locura. ¡Bum! El tiempo fluyó y el nivel de cultivo de Kim Chen aumentó rápidamente bajo el poder de 50 veces el tiempo. En la vaguedad, vio un paso más alto y tocó un reino más profundo. Es la etapa intermedia de avenlizaje. Está bien, está bien, finalmente toqué el reino del sabio medio Tian. Efectivamente, no había suficientes venas sagradas antes. Una vez que hay suficientes venas sagradas, el reino del sabio medio Tian no puede abrazarme en absoluto. Una vez que avance, la fuerza en mi cuerpo explotará diez veces, y mi fuerza será aún más aterradora para entonces. Kim Chen está encantado, esta vez la ganancia es realmente enorme, ¡Bum! La fuerza de todo su cuerpo es impulsada cuando se movió al extremo, un caótico poder de vena de mar comenzó a entrar en su cuerpo, condensándose en su poder de avance. Además, las siete u ocho venas antiguas de santo celestial de grado medio que Kim Chen obtuvo antes también fueron encendidas por su capítulo durante un tiempo. Kim Chen las absorbió frenéticamente. Y el aliento de Kim Chen finalmente huele a un gigante en medio del sabio celestial. Cada célula de la persona es como un reino del espacio, que contiene un poder espacial sin fin. Estos después del poder de la energía sagrada entró en su cuerpo, comenzó a transformar las células de su cuerpo, de modo que cada célula contenía un poder sin fin. Además, una gran cantidad de energía sagrada comenzó a condensar nuevas leyes, cada una de las cuales es muchas veces más espesa que antes, y tiene sabor a cielo y tierra. Mientras el cuerpo se transforme por completo y las leyes del cuerpo se recondensen, todas las cuales se transforman en las nuevas leyes originales, entonces Kim Chen se convertirá por completo en un gigante a mitad de período de avenlisaje, aún más invencible. ¿Eh? ¿No es bueno? ¿El poder de la vena del mar del caos no es suficiente? Pero cuando todo el cuerpo de Kim Chen se transformó y estaba a punto de atravesar el reino de mediano plazo del sabio celestial, de repente, frunció el ceño, arruga, descubrió que sólo el último punto de esa caótica vena marina había sido absorbido por él. Sin embargo, la transformación de su cuerpo físico sólo ha completado un tercio, y no hay sensación de detenerse. Porque, cada vez que condensa una ley santa celestial en su cuerpo, necesita una enorme energía sagrada del cielo y la tierra. En el disco de Jade, todos los dragones de inundación violentos y oscuros capturados e innumerables venas sagradas se transforman en para reponer la fuente pura. Al final, estas venas sagradas del cielo y la tierra se consumieron, y Kim Chen comenzó a sentir la falta del aura sagrada del cielo y la tierra. No, si quiero transformarme por completo, necesito a menos el doble de la energía sagrada del cielo y la tierra. Si no hay suficiente energía sagrada del cielo y la tierra para ese momento, será extremadamente peligroso si se detiene a la mitad del avance. Sólo puedo tragarme a la fuerza el poder del vaso santo del santo maestro, pero el vaso santo del santo maestro ya ha consumido parte de él debido a mi último avance. Si lo absorbo de nuevo, es muy probable colapsar. Para entonces, también haré el disco de Jade. Tiene un gran impacto. Los pensamientos de Kim Chen cambiaron, y su corazón estaba emocionado y arrepentido. Parece que sólo puedes detenerte y atravesar primero. De lo contrario, lo harás precipitadamente y perderás más de lo que ganas. ¡Bum! Los ojos de Kim Chen brillaron y condensó todas las venas sagradas del cielo y la tierra restantes en sí mismo. Sin embargo, no se usó para romper, sino para transformar la célula del cuerpo, el reino de Dios, y coloca un sólido fundación. En su cuerpo, el tiempo pasa rápido, y en poco tiempo ha pasado medio mes. Sin embargo, debido a que Kim Chen fue liberado al mundo exterior bajo el tiempo acelerado de hacer el disco de Jade en el universo, sólo tomó mucho tiempo. Después de mucho tiempo afuera, ha estado cultivando por más de medio mes. Cuando absorbió el último rastro de la energía sagrada del cielo y la tierra, el poder de su cuerpo también fue condensado por él en la parte superior del cielo. Un rastro de la atmósfera de un período intermedio el gigante sabio se difundió, pero si miras con atención, puedes percibir, el reino de Kim Chen aún no ha entrado completamente en este reino. Desafortunadamente, está un poco cerca. Si hay una vena de alta calidad de un sabio celestial completo, puedes hacer un gran avance, convertirte en un gigante de una sola vez e incluso mejorar más. Pero ahora, uso todo mi poder para la transformación del cuerpo físico significa que se ha completado más de la mitad. Sólo requiere suficientes Ainu Bains, sin mucha preparación, para abrirse paso directamente y ser promovido. Kim Chen sintió lástima en su corazón y se puso de pie lentamente. De repente, el Espíritu Santo se derramó, el impulso fue feroz y todos los espacios temblaron. Polvo, ¿no lograste atravesarlo? ¿No hay suficientes venas sagradas? ¿Cómo es esto posible? Sisi también abrió los ojos en este momento. Ella ha estado protegiendo el Dharma de Kim Chen, y no ha hecho las paces. Kim Chen estaba compitiendo por la energía sagrada del cielo y la tierra, y ahora se sorprendió al ver que Kim Chen había dejado de practicar, todas sus venas sagradas se habían consumido, pero su cultivo no lo había hecho. Completamente roto. Debes saber que Kim Chen absorbió no sólo una vena de mar caótica rota, sino también casi diez venas sagradas antiguas del grado medio de los santos celestiales. Un recurso tan poderoso es suficiente para diez o incluso docenas de celestiales santos Tianjiao en la cima de la etapa inicial ha atravesado el reino del gigante de mediano plazo de Tianxen. Pero cuando llegó Kim Chen, no fue suficiente, y rompió la mitad, lo que hizo que Sisi no se sorprendiera. El poder en el cuerpo de Kim Chen es demasiado fuerte. Los recursos necesarios para cada avance son cien veces más grandes que otros Tianjiao. Capítulo 2906. Mala suerte. No me abrí paso, sólo puse una base, pero no es nada. Ahora, en mi cuerpo, ya he condensado algo del poder de la ley del sabio celestial de mediano plazo, y mi fuerza ha mejorado al menos varias veces, en esta tierra de prueba, puede ser aún más poderoso. Los ojos de Kim Chen brillaron y sonrieron levemente. Esta tierra de prueba tiene muchos tesoros, especialmente las antiguas venas sagradas. No es casualidad, no pasará mucho tiempo antes de que pueda encontrar una vena sagrada antigua completa del sabio celestial de alto rango, y seré ascendido de una sola vez. Cuando llegue el momento, si Sisi, tú también podrás abrirte paso. Kim Chen tiene mucha confianza. Bueno, el mundo exterior ha pasado por un largo tiempo, saldré y echaré un vistazo primero. La voz bajó, la figura de Kim Chen se estremeció, y volvió a la parte inferior de la rueda mixta. Aparece de nuevo, aunque no pudo irrumpir directamente en el reino del sabio medio Tian, Kim Chen tiene mucha confianza en sí mismo. Esta vez, si se encuentra de nuevo con el patriarca dragón oscuro violento de la inundación, no será inmune. Cualquier herida será severamente decapitada y convertida en tu propia fuerza. Vamos. La figura de Kim Chen se estremeció y corrió hacia arriba. Después de un tiempo, ya había regresado a la ciudad del clan del dragón de la tormenta oscura. En la ciudad, innumerables corrientes de aire sagrado del cielo azul y la tierra, todos los cuales son alguna vitalidad antigua del fondo del mar caótico, fluyen silenciosamente, al menos equivalente a varias venas sagradas antiguas del sabio celestial. Suma. Pero ahora estos recursos siguen siendo una gota en el balde para Kim Chen, y no pueden hacer que realmente se abra paso. Lo que necesita es la vena del mar del caos completa, la antigua vena sagrada del sabio celestial. ¿Eh? ¿El patriarca del dragón de la tormenta oscura no está allí, y muchos monstruos en la ciudad se han ido? Solo quedan algunos soldados camaroneros y cangrejos. Rato de tres patas. Los ojos de Kim Chen brillaron. Se descubrió que el patriarca del dragón tormenta oscuro aún no había regresado, y solo unos pocos monstruos con una base de cultivo más débil se quedaron atrás y protegieron la ciudad. ¿El patriarca del dragón de la tormenta oscura sigue persiguiendo a Wei Sikin y los demás? No importa, si ese es el caso, refina la ciudad del dragón de la tormenta oscura. Esta ciudad debería ser antigua. Gran cosa en la antigüedad, pero también es un gran tesoro cuando se lleva al mundo exterior. Kim Chen instó directamente al universo a hacer discos de jade y desarrollar la técnica de parcheo del cielo, violentamente con una inhalación, de repente, en la guarida de este dragón de tormenta oscura, las ciudades antiguas volaron, condensaron, encogieron y absorbieron en su propio mundo y espacio por los discos de jade de la buena fortuna del universo. Luego, la torre de cristal de los siete tesoros y Cixia o Toulilla instan a innumerables fuegos del cielo, los quema con el furioso fuego real, y los refina con la técnica de parchear el cielo, convertirlos en puro poder, beneficiar al universo y hacer discos de jade. Toda esta ciudad antigua está forjada con gran genio. Casi entre docenas de respiraciones, toda la guarida del dragón de inundación de tormenta oscura desapareció y fue devastada. Fue completamente aniquilada por Kim Chen, y algunas de las bestias monstruosas que quedaron atrás ni siquiera tenían la capacidad de ser refinó y se convirtió en parte del disco de jade de la buena fortuna en el universo. En el disco de jade de la buena fortuna del universo, un sin número de ki sagrado se condensa en un fantasma, evolucionando hacia una ciudad y reno de dragones, y fortalece el poder del disco de jade de la buena fortuna del universo. Vamos. El nido fue destruido casi por completo, e incluso la casa y la ciudad fueron refinadas. Solo entonces Kim Chen estuvo satisfecho y se elevó a la superficie de Shangai. En toda la guarida del dragón de inundación de tormenta oscura, hay tantos tesoros. Todos son restos antiguos. Hay algunos de los mejores en los cielos, y el elixir único en el fondo marino del mar del caos es un área grande. Pero los más preciosos no se han visto. A estos Kim Chen no les importaba, todos los arrojaron al disco de jade de la buena fortuna en el universo, y usaron la pagoda glaseada Kibao, la nube púrpura para calificar el palacio y la técnica de parchear el cielo para refinarse en una masa inexplicable de verdadera energía, templada al extremo. Después de eso, viene a nutrirlo todo. Después de tal batalla, la guarida del dragón de inundación de la tormenta oscura fue destruida y los recursos de Kim Chen se enriquecieron una vez más. Está bien, muy bien. Los tesoros aquí son tesoros del antiguo reino celestial. Son el mejor tónico para el disco de jade del universo. Cuando la prueba termine, tal vez haga que el disco de jade del universo alcance un más aterrador. El reino. Kim Chen tiene muchos tesoros en su cuerpo, pero el disco de jade del universo es el artefacto más aterrador en esta etapa, y ningún tesoro puede compararse con él. Una vez que la placa de jade del universo crece, los medios de ocultación y el poder espacial se mejoran. Entonces, en este lugar de prueba, cualquier lugar peligroso, Kim Chen puede mostrar sus habilidades y no usar nada. El miedo. Kim Chen rápidamente se dirigió a la tormenta caótica mientras especulaba. Si Weishikin y los demás regresan, definitivamente se encontrarán con los discípulos del palacio Wangan. En este momento, la caótica tormenta en el mar se está volviendo cada vez más intensa. El ejército del dragón de la tormenta oscura se vio sometido a una presión negra y asediado, y otros demonios rodearon y mataron a los discípulos del palacio Wangan, Zhou Wusen y otros, los rodearon en grupos. Entre esta multitud, no sólo Zhou Wusen y otros, sino también Wuling y otros, Weishikin y Murongbingyun también están de regreso, así como aquellos que unieron fuerzas con Weishikin y otros para luchar contra la tormenta oscura. Dragón los maestros del poder también están unidos, sus rostros están llenos de ira y depresión. En el lado opuesto, vi al patriarca dragón de tormenta oscura, con un grupo de dragones de tormenta oscura e incontables ejércitos caóticos de monstruos marinos, asediándolos estrictamente, formando una gran matriz para atraparlos aquí. Humanos despreciables, atrévete a robar las venas santas de mi línea de dragones de inundación de tormenta oscura. Hoy, todos ustedes van a morir aquí, a menos que entreguen a los humanos antes y devuelvan las venas santas, de lo contrario, ustedes ni siquiera quiero vivir, mátame. El patriarca del dragón oscuro y violento de la inundación, furioso hacia el cielo, la luz dorada oscura es como una ronda de sol abrasador en la oscuridad, rugiendo y hirviendo. Maldita sea, hermano mayor Zhou, ¿dónde se escondió Qin Chen? Dijo que iba a matar al patriarca del dragón oscuro y tormentoso, pero de hecho se llevó en secreto las caóticas venas marinas y nos culpó en es realmente odioso que estemos sosteniendo la olla. La cara de Dao Zeng era extremadamente fea, y se acercó a Zhou Wusen, pero con un giro del puente, mató a muchos monstruos que se apresuraron y absorbieron el caótico poder en sus cuerpos. Además del ejército de dragones de tormenta oscura, también hay muchas razas marinas caóticas convocadas por el dragón de inundación de tormenta oscura. Estas razas son obviamente vasallos de la familia de dragones de inundación de tormenta oscura, en términos de aura y cultivo. No tan bueno como el dragón de la tormenta oscura, pero los innumerables monstruos marinos caóticos se unieron, pero rodaron las ondulantes olas, formando una gran variedad de tradiciones, rodeándolas estrictamente. Creo que este Qin Chen estaba inquieto y amable, y deliberadamente entró en la guarida del clan del dragón de inundación de tormenta oscura, solo para desencadenar la ira de la familia de dragones de inundación de tormenta oscura, atraer innumerables razas marinas caóticas, asediarnos para eliminar a disidente, despeja el camino para tu promoción en la obra del cielo. Su Chen también tenía una cara fea y le dijo enojado a Zou Wuxin. No tienen suerte. Capítulo 2907. Volver al principio de nuevo. Originalmente, todos estaban muy contentos de ver tantos dragones tormentosos oscuros. La presencia de Zou Wuxin, combinada con las muchas arrogancias de la mansión Wangan, es suficiente para matar a estos dragones tormentosos oscuros uno por uno y convertirse en ellos mismos poder en el cuerpo. Pero no esperaba que antes de que pudieran tener éxito, el furioso patriarca de la tormenta oscura viniera con innumerables monstruos del mar del caos. A medida que aumentaba el número de monstruos, gradualmente comenzaron a luchar. Incluso, Wei Sikin los regañó varias veces y preguntó severamente sobre el paradero de Qin Chen, lo que los deprimió. Y algunos de los santos en la mansión de la montaña del día también estaban muy enojados y seguían preguntando aquí. Maldita sea. ¿Qué tiene que ver Qin Chen con ellos? Dao Zengzi estaba deprimido. Originalmente, vieron a Qin Chen irse al fondo del mar. Esperaban que Qin Chen fuera un escudo para ellos y muriera en el mar caótico, pero no esperaban que llevarían a Qin Chen en su nombre. Hermano Mayor Zou, no hay forma. Si vienen más monstruos, ni siquiera nosotros podemos escapar. ¿Por qué no intentamos abrir un agujero y salir corriendo primero? Dao Zengzi se acercó a Zou Wuxin, sus ojos brillaron y su voz se transmitió en voz baja. Ahora que se acercan más y más monstruos, continúan luchando duro, e incluso si pueden escapar, resultarán gravemente heridos. Es mejor encontrar la manera de abrir un camino. Entre estas razas de monstruos, la más fuerte es el patriarca dragón de la tormenta oscura. Aunque los otros monstruos son duros, no pueden detenerlos en absoluto. Con su fuerza, es posible que no puedan salir corriendo. Zou Zeng y San Wuxin también miraron con ojos de fuego. Este método es el mejor método en este momento. En cuanto a las vidas y las vidas de otras personas presentes, ¿qué tiene que ver con ellos? Incluso Shuyue miró, esperando la decisión de Zou Wuxin. No te preocupes, no podemos hacer tal cosa en nuestro trabajo diario. Zou Wuxin negó con la cabeza y dijo con firmeza. Y creo que el hermano menor Qin no es ese tipo de persona, él definitivamente aparecerá. Hermano mayor Zou, ¿piensas demasiado? Entonces, ¿cómo podría volver Qin Chen? Dado que ha causado problemas, me temo que estará lejos ahora. Dao Zengzi dijo enojado, hermano mayor Zou esperante todavía creer en Qin Chen en este momento. En el palacio de Wangan, Murong Wingyun también está muy deprimido. Ahora todos los santos en el palacio de Wangan están muy insatisfechos con ella, y la presión está completamente sobre él. ¿Qué perra es extremadamente desvergonzada, incluso más desvergonzada que cuando estaba en el continente Tianwu? Murong Wingyun se picaba los dientes con odio. ¡Bum! Tan pronto como su voz bajó, entre el incontable ejército de monstruos, un grupo de rayos de luz se elevó como un sol abrasador. El cuerpo de Qin Chen era alto, como un señor supremo del mar, con largos acoiris rojos floreciendo todos sobre su cuerpo. Lo agarró con una gran mano y un ejército de cientos de monstruos entró en su cuerpo. El cuerpo tembló, y miles de monstruos explotaron, se convirtieron en sangre y fueron absorbidos por él. Todo el ejército de tiranosaurios oscuros de repente se quedó vacío y hubo un motín. Es el niño humano. Cuando el patriarca del dragón de la tormenta oscura vio a Qin Chen, de repente rugió de emoción e ira. Y Wei Shikin y los demás también se sorprendieron, no pueden creer que Qin Chen se atreva a regresar. ¡Oh, oh, oh! En las profundidades del ejército, más cerca de Qin Chen, había docenas de poderosos dragones oscuros y tormentosos que estallaban en el aire, cada uno arrojando un torrente de caos negro como la boca, matando a Qin Chen. El aliento caótico del dragón oscuro de la tormenta. Gritó Wei Shikin. Efectivamente, en este dragón de inundación de tormenta oscura, hay un truco de asesino. El aliento de dragón caótico es el aliento de energía verdadera engendrado por el dragón de inundación de tormenta oscura. Se concibe desde su nacimiento, hasta la muerte. Este aliento de dragón es extremadamente intrepid, el poder es equivalente al golpe desesperado de estos dragones de inundación violentos oscuros, matando a los dioses y demonios, invencibles, pero después de lanzarlos, caerán en un período de debilidad. Los violentos dragones de inundación odian al hermano menor Qin Chen, usarán estos métodos de lucha tan pronto como aparezcan. Zhou Wuseng tomó una botanada de aire, y su expresión cambió, este caótico aliento de dragón, si fueron torturados, el aliento de dragón entra en el cuerpo, sería insoportable. Al menos estuve herido durante mucho tiempo, y el hermano menor Qin estaba en peligro. Sin embargo, bajo el asedio, Qin Chen no estaba asustado, agitó su gran mano y tronó, unas pocas sombras verdaderas del dragón oscuro y violento de la inundación surgieron de su cuerpo, esta verdadera sombra de dragón, majestuosa y majestuosa, entre los dragones y las serpientes bailando salvajemente, en realidad resistieron al aliento caótico de dragón. Boom boom boom. Pero estos dragones y fantasmas reales también desaparecieron, pero esto fue suficiente. La figura de Qin Chen parpadeó y ya apareció junto a las docenas de dragones violentos oscuros, y su espada destructiva aquí se mostró directamente. Boom boom boom. En el cielo, aparecieron más de una docena de fantasmas espadas del cielo oscuro, con el poder de matar y destruir, y había un indicio de caos en él. Puff puff puff. Una docena de dragones de inundación violentos y oscuros que arrojaban alientos caóticos de dragón fueron aplastados por la cabeza de Qin Chen con una espada, explotaron en polvo y absorbieron todo sin perder un poco. Muy bien. El verdadero dragón fantasma en mi cuerpo ha agregado algunos más. Absorbió toda la sangre, la energía sagrada y las leyes de más de una docena de dragones de tormenta oscura. La fuerza de Qin Chen se volvió más fuerte de nuevo. Matar a todos. Su cuerpo se precipitó hacia arriba, con innumerables vórtices alrededor de su cuerpo, y entró en el ejército de dragones de tormenta oscura. La energía de la espada fue cortada una y otra vez, repentinamente oscuridad. El dragón cornudo fue decapitado, todo absorbido y tragado por Qin Chen. En un abrir y cerrar de ojos, un ejército de docenas de dragones oscuros y violentos cayó. En cuanto al otro ejército de monstruos, no sé cuántos muertos y heridos, donde fue Qin Chen, donde está la zona muerta, innumerables monstruos. El ejército estaba involucrado en el aura de la espada, y cayó más de la mitad en un instante. Contraataque, contraataque. Rugió Zhou Husen. Aunque Wei Siki no odiaba a Qin Chen, sabía que ahora era una oportunidad para contraatacar. De repente, innumerables sabios de Wangan Manxionzi, Tianjiao, todos se apresuraron a salir y empezaron a precipitarse hacia el ejército. Maldita sea, maldita humana, muere por mí el patriarca del dragón de inundación de la tormenta oscura. Estaba tan enojado que su población de dragón de inundación de la tormenta oscura solo tenía más de 100 cabezas en total. Ahora, bajo la masacre de Qin Chen, la mayor parte cayó en un instante, y era casi demasiado tarde para reaccionar. Rugido. Rugió de rabia, y una sombra de dragón dorado oscuro se elevó, y llegó a Qin Chen en un instante. El aliento envolvió instantáneamente a Qin Chen. ¡Bum! La gran mano de este patriarca dragón de tormenta oscura se convirtió en garras doradas oscuras y se dirigió hacia Qin Chen con un vigor profundo, como un vasto océano, el mundo. Está bien, el patriarca del dragón de la tormenta oscura está mirando a Qin Chen, y estamos buscando oportunidades. Cuando Dao Zeng cibió esta escena, sus ojos inmediatamente mostraron emoción, transmitiendo secretamente a Suzen y San Ujin, y comenzaron a utilizar su poder en secreto. Al momento siguiente. Estaban estupefactos, los ojos de Qin Chen brillaron y la espada demoníaca apareció repentinamente en su mano. El resopló, la espada demoníaca se desenvainó y la impactante energía demoníaca se elevó al cielo, y el aura aterradora de la espada cortó directamente a través del jefe del dragón de inundación violento oscuro garras afiladas. ¡Puf! La espada cayó, las garras se rompieron. El patriarca dragón de tormenta oscura lanzó un grito. Capítulo 2908. Civilización del fuego. ¿Cómo es posible que este niño sea tan fuerte? Cuando los santos de la mansión Tian San vieron esta escena, todos abrieron los ojos, especialmente el líder de la mansión de la montaña ese día. El maestro que se llamaba Hermano Mayorton, el fuerte que había entrado a medias en el reino del difunto Señor Supremo, sus ojos sorprendidos estaban a punto de girar. El patriarca del dragón de la tormenta oscura es un maestro que ha derretido una pizca de dominio. Está a punto de transformar la existencia del dragón en un dragón. Una vez que se abra paso y se convierta en el hegemón, convertido en un gigante en este mar caótico. Este Kim Chen cortó las garras con una sola espada. ¿Qué es exactamente la espada divina verde en su mano? ¿Es el tesoro más preciado entre los soldados santos? El hermano Tom se sorprendió y pensó en muchas cosas sobre el carácter. No fue sólo él quien se sorprendió, sino que los sabios de la mansión Wangan, incluidos Zouus en Weisiking, también estaban atónitos, y luego miraron al monstruo verde en las manos de Kim Chen. ¿Espada? ¿Qué tipo de arma mágica es esta, con su espíritu demoníaco, es uno de los tesoros del clan demoníaco? ¿Puede cortar las garras del patriarca del dragón de la tormenta oscura con una sola espada? ¿Por qué nunca habíamos oído hablar de esta espada antes? Hay muchos tesoros en el templo sagrado del tesoro, pero nunca antes había visto esta extraña espada monstruosa. ¿Su propia espada? ¿De dónde la sacaste? Este Kim Chen es demasiado anormal. Muchos maestros se sorprendieron, mirando la monstruosa espada verde. ¿Por qué pueden sentir la aura aterradora en esta espada demoníaca? Rugido. Lo más doloroso es el patriarca dragón de la tormenta oscura. Bajo una espada, sus garras se rompieron y la ira en su corazón no tenía precedentes. Sin embargo, rugió, el caos en el mar, surgió un aire caótico sin fin, y sus garras rotas se envolvieron en aire caótico, y volvió a crecer. ¿Eh? Es interesante. Kim Chen mostró curiosidad. Agitó la espada demoníaca como un señor supremo. Con un movimiento de su gran manga, innumerables dragones y fantasmas reales le dispararon. Fuera, una vez más luchó con el patriarca del dragón de inundación de la tormenta oscura. ¡Bum! El rugido que destrozó el cielo resonó por todo el mundo, y el poder barrió a través de él conmocionó nueve días y diez lugares, y la atmósfera caótica se elevó hacia el cielo, convirtiendo este mundo en un purgatorio oscuro, e innumerables monstruos fueron involucrados en el ejército. Todos gritaron, y desaparecieron en el humo. ¿Tan fuerte, es este Kim Chen tan fuerte? Como era de esperar, es un maestro invencible que derrotó al hijo de avant-guards, poderoso. En mi mansión Wangan, esta vez, finalmente hay otra que es la misma que la hermana mayor Weishikin y el hermano mayor Zawusen. Muchos santos de la mansión Wangan vieron a Kim Chen como el emperador del cielo. Después del disparo, el patriarca del dragón de inundación de la tormenta oscura estaba hablando de eso, y su presión disminuyó repentinamente. Kim Chen instó a la antigua espada demoníaca, cortándola continuamente, y de repente el aura de la espada verde oscuro se elevó hacia el cielo, conteniendo el estado de ánimo de muerte, destrucción y caos, dejando innumerables heridas en el cuerpo del oponente, y las escamas del dragón se rompieron, pero no esperaba que el patriarca del dragón de inundación violento y oscuro se arreglara de nuevo y se defendiera. Este patriarca dragón de tormenta oscura ha entrado en el estado de dragones transformadores y puede oler todas las aulas caóticas. Es realmente poderoso frente a este patriarca dragón de tormenta oscura, el alma de Kim Chen lo atravesó, y pudo ver los cambios con claridad y comprender la operación de poder en el cuerpo del oponente. Siempre y cuando la energía caótica continua lo complementara, puede ser invencible. No es de extrañar que Zhou Wusheng, Wei Shikin y otros hayan estado luchando durante tanto tiempo antes de que no hayan podido ganarlo. Sobre la fuerza, Zhou Wusheng y Wei Shikin han tocado un el maestro del aliento del señor supremo incluso ha condensado un rastro de poder del señor supremo en su cuerpo. No debería ser mucho más débil que el patriarca del dragón de la tormenta oscura, pero es precisamente debido al cuerpo del patriarca del dragón de la tormenta oscura que puede absorber infinitamente el tormenta caótica. Su poder hace que sea especialmente difícil de manejar. Oh oh oh. El patriarca dragón oscuro y violento estaba furioso, y la luz dorada oscura permaneció por todo su cuerpo, abriendo su enorme boca, y su boca de repente salió corriendo. Un aliento de dragón dorado oscuro, aliento de dragón caótico, al revés el universo. Boom. El aliento de un dragón dorado oscuro escupió y barrió a Qin Chen. Es el aliento caótico del dragón del patriarca dragón oscuro y tormentoso, que es más común que antes. El oscuro y violento dragón de la inundación escupió, más de diez veces más poderoso. Pero el cuerpo de Qin Chen permaneció inmóvil. Había una terrible esencia sagrada en su cuerpo. Había un fantasma de dragón real persistiendo a su alrededor, y cortó con una sola espada. El aura de la espada de matanza se elevó uno tras otro, causando la visión del regreso de la espada a la secta, y el aliento del dragón dorado oscuro se rompió de una vez. Ven a morir. El patriarca dragón de la tormenta oscura rugió y abrió la boca para exhalar una llama mágica furiosa, que es la llama mágica del dragón, ardiendo en forma de dragones. Uno tras otro se desvanecieron. ¿Competir conmigo en llamas? Una leve sonrisa apareció en los ojos de Qin Chen. Aprovechando el momento en que el patriarca dragón oscuro y violento rompió la inocencia en forma de dragón, su cuerpo se levantó, y la parte superior de su con la cabeza hacia arriba, la pagoda de azulejos esmaltados de los siete tesoros apareció instantáneamente, y la llama interminable descendió. En este momento, Qin Chen parecía ser un dios de las llamas. Salió un puñetazo. Se deduce la historia de la civilización de las llamas. Un gran personaje de fuego apareció en el aire. La palabra fuego es la civilización de llamas registrada por Qin Chen. Está sellada en el libro de los orígenes, que cubre miles de millas, con cuatro trazos, y cada trazo es una llama horrible, fuego de demonio de loto verde, yu con bingian, big sun golden flame, yin y jansulfire, representan la fuerza más poderosa de esquifire. Bajo la bendición de la pagoda de vidrio glaseado kibao, las cuatro grandes llamas florecieron con siete colores de luz, convirtiendo el mundo originalmente oscuro, caótico y tormentoso en un reino de llamas. Tan pronto como salió corriendo, Qin Chen instó a la pagoda de cristal esmaltado de los siete tesoros, y las llamas se elevaron hacia el cielo, como si el sol explotara, las estrellas cayeran y el vacío produjera una gran explosión, e innumerables llamas soplaron sobre el cuerpo del dragón oscuro de la tormenta. Oh 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 la interminable llama mágica desapareció, y el cuerpo dorado oscuro del patriarca del dragón de la inundación violento oscuro fue quemado por todo el cuerpo en llamas. De su boca, y el cuerpo poderoso fue producido después de las grietas, había un olor a quemado por todas partes. Y Qin Chen no se detuvo después de lanzar la pagoda de cristal glaseado de los siete tesoros. Disparó de nuevo, y la antigua espada demoníaca desarrolló su poder más fuerte. Ohm. Apareció un aura de espada aterradora de miles de pies de altura, y se precipitó hacia adelante, conteniendo asesinatos, destrucción y un estado de ánimo caótico sin fin, e instantáneamente cortó la cabeza del patriarca dragón de tormenta oscura. Puff. Una cabeza enorme como una colina se elevó hacia el cielo, y la sangre salpicó a cientos de pies del cuello. Sello, el libro de origen, el arte de parchear el cielo, refínalo para mí. Una espada cortó la cabeza del patriarca dragón oscuro y violento, y Qin Chen instó el libro de origen para comenzar a absorber la civilización de este dragón de inundación de tormenta oscura, y el arte de parchear el cielo opera, suprimiendo la cabeza y el cuerpo del dragón de inundación de tormenta oscura, refinando frenéticamente. Bum bum bum. El cuerpo de dragón de miles de pies bailaba salvajemente en el vacío, pero fue sellado por Qin Chen, y el poder de la llama se elevó. Al momento siguiente, apareció el palacio de Zixiao Dou Li, y el dragón oscuro y violento fue sellado inmediatamente después de sacarlo, se mezcló con el cuerpo de Qin Chen. Capítulo 2909. Represalias. En el cuerpo de Qin Chen, la página de la civilización que representa al dragón de inundación de la tormenta oscura apareció en el libro de los orígenes, y el poder del cuerpo del dragón de inundación de la tormenta oscura también fue refinado por Qin Chen y se convirtió en él. Fuerza en el cuerpo. Bum bum bum. Dentro del cuerpo de Qin Chen, muchos dragones reales deambulaban majestuosos y majestuosos. En la tormenta caótica, otros dragones de tormenta oscura y muchos ejércitos de bestias monstruosas observaron esta escena con horror, y luego dejaron escapar un rugido severo. De repente, muchos ejércitos de bestias monstruosas se retiraron uno tras otro y se sumergieron en el caos de abajo. En el mar, uno tras otro se fue. Qin Chen tampoco lo persiguió, porque sintió que en las infinitas profundidades del mar caótico, una cantidad terrible lo estaba mirando, muy tiránico y frío. Debería ser un monstruo señor supremo extremadamente aterrador, dormido y vigilando. ¡Uh! Al mismo tiempo, la tormenta caótica de tono negro finalmente abandonó esta área. Sobre el cielo, una ronda de sol colgaba y la luz deslumbrante brillaba, como si el cielo se despejara después de una tormenta todos pesados. El corazón se soltó en un instante. En realidad nos retiramos. Wei Sikin, el hermano mayor Tong de la mansión Tian Shan, Zhou Wusen y otros, que habían sido previamente asediados por el ejército de monstruos, vieron esta escena y repelieron a la oscuridad. Dragón de tormenta. Soltaron un suspiro de alivio y aliviaron la tensión. Este Qin Chen Dao Zengzi y Su Zen tenían los párpados temblando, y solo estaban sorprendidos por los latidos de su corazón. Qin Chen se tragó al patriarca del dragón de inundación de la tormenta oscura, su aura se hizo más y más profunda, y guardó la antigua espada demoníaca. Qin Chen miró a Wei Sikin y a los demás con una sonrisa, y dijo con un sonrisa. Todos, esa oscuridad del patriarca del dragón tormenta ya ha sido asesinado por Ben Shao, así que no tienes que preocuparte por eso. Ese día, el hermano mayor Tong de la mansión de la montaña parpadeó al mirar a Qin Chen, solo sintió que el temperamento de Qin Chen era extraordinario, exudaba débilmente aura, incluso él estaba celoso, no pudo evitar sorprenderse en secreto, preguntándose qué tan poderoso era Qin Chen. Ja ja ja. Zou Wuxeng también se sorprendió, pero capítulo reaccionó con una larga risa, hermano Tong Gu, Sain Tui, esta vez gracias a la acción del hermano Menor Qin, mató a la oscuridad. El patriarca de la Storm Dragon, estamos todos sanos y salvos, pero solo quiero agradecer al hermano Menor Qin. Reunámonos. Zou Wuxeng es muy famoso y es el gran hermano de Tianwalk. Dicho esto, inmediatamente acomodé mi mente, establecí amistad, consideré el asunto como una acción de Qin Chen, salvé a todos y les hice un favor, lo que también puede mejorar la reputación de Tianjiao. Gracias. Los ojos de Tong Gu de la mansión Tian Shan se congelaron, y después de cepillarlo, apareció frente a Qin Chen y dijo insatisfecho con Zou Wuxeng. Zou Wuxeng, todavía me avergüenza mucho decir que Wei Shikin de la mansión Wangan descubrió primero a este jefe de clan de dragones de tormenta oscura, pero Qin Chen tomó medidas en secreto y se apoderó de la vena sagrada del clan de dragones de tormenta oscura, y casi nos hizo caer aquí. ¿De verdad quieres que le demos las gracias? Tong Gu estaba deprimido. Primero descubrieron esta línea de dragón oscuro y violento. Como resultado, Extraordinary no obtuvo ningún beneficio, pero fue cortado por Qin Chen. Gracias a Qin Chen por su gracia salvadora, ¿cómo puede soportarlo? Los ojos de Wei Shikin también parpadearon, exudando una luz helada, gracias a Qin Chen. Se le considera de buen carácter si no está vivo. ¿Eh? ¿Desastre? ¿Has dicho eso, verdad? Los tesoros de la tierra de prueba los obtienen todos. Desde que el hermano menor Qin lo obtuvo, entonces es el destino del hermano menor Qin. Se dice que tu la suerte no está ahí. En cuanto a agradecer al hermano menor Qin, el hermano menor Qin nos salvó antes. De lo contrario, aunque nuestro ejército no será aniquilado, muchos discípulos resultarán gravemente heridos bajo el liderazgo del patriarca dragón Tormenta Oscura. ¿Caer, incluso si es por estos discípulos, no es una exageración decir gracias? La cara de Zhou Wusen se hunde. Tanto él como Qin Chen vienen del cielo y tienen un interés unificado, por lo que naturalmente quieren hablar en nombre de Qin Chen. HMPH el Tong Gu resopló con frialdad, Zhou Wusen, pase lo que pase, fue Qin Chen quien nos robó la oportunidad que originalmente nos pertenecía. Esto provocó la ira del jefe del clan del dragón de la Tormenta Oscura. Pero estos somos nosotros. No diré mucho, solo tome su amor, y si encuentra alguna dificultad en el futuro, mis discípulos de la mansión Tian Shan también le brindarán algo de comodidad a los discípulos que trabajan en el cielo. En cuanto a agradecer, un, este tipo de agradecimiento, eso es todo. Vamos, vamos. El Tong Gu resopló, sabiendo que en este caso, es imposible que Qin Chen entregue el Cosas Buenas. La otra parte es de la mansión Wangan. Los fuertes, continúan quedándose, solo pueden pedir nada, se dan la vuelta y se van. ¿Quieres ir? ¿Cómo puede haber algo tan fácil, tan ingrato, te rescaté, pero te fuiste? Qin Chen gritó fríamente. ¡Hom! El aura de la espada se elevó hacia el cielo y se convirtió en una red de espadas sin fin. La red de espadas era magnífica, como una cortina del cielo, que en realidad bloqueaba a todos los discípulos de la mansión Tian Shan aquí. Los discípulos de esta mansión Tian Shan han usado repetidamente sus poderes mágicos, pero no pueden romper los grilletes de la red de espadas, están atrapados en la red de espadas y sus caras son feas. Ese rostro de Tong Gu cambió drásticamente. Qin Chen, ¿qué quieres hacer? Decimos la verdad, nos enojamos, queremos matar a alguien en el rugido, Tong Gu Chang con un silbido, se dio la vuelta de repente y una aura afilada emergió de su cuerpo. Con un estallido, lanzó un puñetazo e incluso atacó con fuerza el cuerpo de Qin Chen. Las majestuosas montañas de Tian Shan, brillando sobre lo antiguo y lo moderno, la sombra del puño de todas las edades, Liu es invencible. En la parte superior de la cabeza del niño tigre, un el fantasma emergió, surgiendo con el terrorífico aliento del cielo. Apuntando a Qin Chen, se produjo una fuerte explosión. El contraataque de este puñetazo, nadie lo esperaba. Zou Wuxin estaba furioso. Tong Gu, ¿te atreves a vengar tu venganza? Mientras hablaba, estaba a punto de correr hacia adelante, pero fue detenido por Qin Chen. Ante el golpe de este puñetazo, Qin Chen permaneció inmóvil, doblando su brazo derecho hacia atrás y golpeando con un puñetazo, como un poderoso tsunami estallando, y el majestuoso puño se volvió infinito. Con esa sombra de boxeo de Tong Gu. ¡Bum! Una voz apagada resonó, el puño de Qin Chen chocó con el puño de ese Tong Gu, la cara de Tong Gu de repente se sonrojó, resopló y el fantasma en la parte superior de su cabeza se sacudió violentamente y se hizo añicos de repente. Toda la persona salió volando, lleno de sangre en su cuerpo, casi escupió una bocalada de sangre. Hermano Tong. Muchos de los santos hijos de la mansión Tian Shan se apresuraron y rodearon a Tong Gu, tanto asustados como enojados. Este niño tigre es el mejor santo hijo de la mansión Tian Shan. En términos de fuerza, es mucho más fuerte que nosotros. ¿Fue repelido por Qin Chen con un solo movimiento? Muchos santos en el palacio de Wangan se sorprendieron. ¿Qué tipo de estado de ánimo asesino es este? Cuando estaba en el 33º reino de fantasía celestial en el palacio Wangan, este Qin Chen no era tan terrible. ¿Por qué entró en este lugar de prueba, el aliento de Qin? ¿Chen? ¿Se ha vuelto tan feroz? ¿Como un demonio? Wei Xiquin también miró a Qin Chen, la dureza de Qin Chen, incluso ella se sintió un poco celosa y no se atrevió a hacerlo precipitadamente. Disparo. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 2910. Compensación de artículo. Dao Zengzi y otros también estaban asustados y tenían miedo de moverse. ¿Tian Shan Mansion Shield Tiger? Te salvé antes y maté al patriarca dragón oscuro y violento para sacarte de los problemas. De lo contrario, este grupo de monstruos puede causarte grandes pérdidas. Tú eres el de Tian Shan Mansion. No solo la gente no está agradecida, sino que comienzan conmigo. ¿Qué quieren? Después de que Qin Chen repelió a Tong Wu, no hizo nada, pero su cuerpo estaba frío, mirando al grupo de hijos santos de la mansión Tian Shan. ¿Represalias por la gracia? ¿Este es el principio de tu mansión Tian Shan? ¿Por qué retribución por la gracia? El Tong Wu respiró hondo y calmó la sangre de su cuerpo. Asediado por el patriarca dragón oscuro y violento de la inundación. El problema surge por tu culpa y es destruido por ti. ¿Qué tipo de salvador? Tú, si no tuvieras a Wen Shao, estarías herido, caería alguno de tus discípulos. Esto de hecho sucederá, dijo Tong Wu con una cara fea. Entonces te preguntaré de nuevo, si no me tuvieras, si atacaste la guarida del dragón oscuro y tormentoso, la otra parte te perseguiría. Preguntó Qin Chen de nuevo. Esto Tong Wu dejó de hablar. Eh, no puedo decirlo, ¿verdad? Cuando Wen Shao fue a la guarida del dragón de la inundación de la tormenta oscura, ya habías empezado con el clan del dragón de la inundación de la tormenta oscura. Es decir, no importa si Wen Shao o no, todos ustedes serán violentos por la oscuridad. Cuando los dragones sean perseguidos y asesinados, ¿cómo se puede abrochar esta olla en la cabeza de este joven? Pero ustedes robaron las sagradas venas del dragón es oscuros y violentos, dijo Tong Wu enojado. Jaja, esto es lo que está mal con ustedes, tesoros, los capaces saben que todos estamos compitiendo por tesoros, quienquiera que pueda agarrarlos naturalmente será el ganador, solo podemos estipular que las santas venas son el tuyo. ¿La razón por la que Wen Shao no te puede arrebatar? Estás tan confundido y al revés en blanco y negro, pero los de la mansión Tian Shan no entienden la verdad, no saben cómo pagarles. Qin Chen Leng Leng dijo. Originalmente, no sabías cómo pagarte, y este joven no se lo tomaría en serio, pero aún así tomaste medidas contra Wen Shao antes. Este es en Tian Venganza. ¿Cómo puede Wen Shao hacer que te vayas fácilmente? ¡Bum! En las pupilas de Qin Chen, la luz fría surgió y el aura antigua permaneció en su cuerpo, como un dios demonio. Tong Wu no pudo decir una palabra, su rostro se puso rojo y blanco. Pase lo que pase, Qin Chen los salvó, y esto no se puede cambiar. Hermano, esta es la corte del palacio Wang Gan. ¿No viste que Wei Shikin en el palacio Wang Gan no tiene nada que ver con eso? Si esto continúa, sufriremos una pérdida, así que admitámoslo. Y vete rápidamente. En este momento, algunos discípulos de la mansión Tian Shan también transmitieron Tong Wu en secreto. Todos se sorprendieron por la actitud feroz de Qin Chen. Qin Chen, nuestra mansión Tian Shan no está dispuesta a oponerse a ti. Una discípula de la mansión Tian Shan se puso de pie. Su excelencia nos salvó. Estamos muy agradecidos y dispuestos a darle suficientes suplementos. ¿Hablemos de qué compensación quieres? ¿Cuántas venas sagradas? ¿Cuántas venas sagradas? ¿Crees que a este joven maestro le faltarán las venas sagradas? Qin Chen se burló. ¿Entonces tienes que matarnos? La discípula se puso de pie y miró a Qin Chen. Su excelencia puede ser considerado un hombre poderoso. Mi mansión Tian Shan y su mansión Wang Gan siempre han estado bien regalas. Es wey, ¿no harás cosas como matar gente y vencer bienes? Si realmente quieres matarnos, entonces lucharemos hasta el final y lucharemos hasta el final. Hermana mayor Wei Shikin, hermano mayor Zou Wuxeng, eres todos los líderes de la mansión Wang Gan. ¿Qué dicen ustedes? Esta santa es bastante arrogante. Hermano menor Qin, ¿cómo va a lidiar con este asunto? Es cierto que la mansión Tian Shan y nuestra mansión Wang Gan nunca han tenido quejas. Si intensifica el conflicto de esta manera, quiere matar todos. En este caso, aunque puede ser, pero tendremos un enemigo como la mansión Tian Shan en el futuro, y será un poco inconveniente para las acciones futuras de la mansión Wang Gan en la tierra de prueba. Ver tal escena, Zou Wuxeng se apresuró a comunicarle a Qin Chen, temía que Qin Chen realmente matara a la gente con rabia, y eso sería problemático. ¿Asesinados? Aunque se vengaron de sus agravios, no llegaron al punto en el que debían ser asesinados. Yo, Qin, siempre convenzo a las personas con virtud y no puedo hacer tal cosa, dijo Qin Chen. Llanamente. Originalmente, no quería pedir venganza, pero ahora, con su actitud, es imposible no pedir algunas venas sagradas. Hermano Zou y hermana Shu, ustedes dos pedirán algunas venas sagradas para mí. Está bien. Después de recibir la guía de Qin Chen, Shu Yu se puso de pie inmediatamente. Todos, nuestro trabajo diario no es demasiado difícil para los demás. Ya que ustedes, la mansión Tian Shan no quieren hazte amigo de nosotros, haremos negocios, así te sacarás unas venas santas, y limpiaremos las dos, a partir de entonces no habrá enemistades entre nosotros, solo transacciones de esta manera, en su mansión Tian Shan, hay diez hijos y santos en la cima del sabio del mediodía, y no cuento a los santos restantes. Los santos de grado medios a Inveins, solo den los diez santos celestiales de grado medios a Inveins. ¿Qué? ¿Diez santos celestiales santos de grado medio? Bien podrías agarrarlo. El santo de la mansión de la montaña ese día dijo enojado. Olvídalo, diez son diez. Ton no impidió que la santa dijera más, apretó los dientes y dijo. Dando las santas venas, nos limpiaremos, como si esto no hubiera sucedido antes, y seremos transeúntes. En el futuro mientras habla, en el cuerpo de este niño tigre, hay muchos santos celestiales santos de grado medio que vuelan del cielo, transformándose en largos dragones blancos en el aire, volando hacia Qin Shen. Qin Shen dio un paso adelante, agarró todas las venas sagradas con una mano grande y observó por un tiempo, algunas de estas diez venas sagradas de grado medio son normales, y algunas otras. Pero es la única vena caótica en este mar caótico. Era obvio que habían saqueado con fuerza este lecho marino antes, y le pagaron a Qin Shen antes de calentarse. Pero a Qin Shen no le importaba. Venas santas. Vamos, vamos. Ton Lu saludó a los muchos santos e hijas de la mansión Tian San, se fue volando, algunos destellos y desapareció. Aproximadamente media hora después, este grupo de santos hijos e hijas de la mansión Tian San se han ido de aquí muy lejos. Uno de los santos hijos dijo con crueldad. Hermano Ton Gu, desperdicié diez santos celestiales de clase media. Sheng Mai, este Qin Shen es demasiado, la gente en la mansión Wangan es realmente agresiva, no puedo tragarlo de todos modos. Sí, hermano Ton Gu, si quiere que vea, llamaremos a nuestro montaña Tian San inmediatamente. El maestro del palacio, secretamente tendió una emboscada a la gente de la mansión Wangan, y les mostró un poco de color. Escuché que la gente de la mansión Wangan y la gente de la mansión Xueyan y la mansión Ren Wang son enemigos del mundo, según yo. Mire, es mejor informar a la gente de la mansión Xueyan y la mansión Ren Wang sobre sus noticias, unirse y pedir justicia. El santo antes de eso se rió con una sonrisa. Sus ojos oscos.